¿Qué es la detección precoz de las enfermedades raras en las distintas comunidades autónomas y del itinerario? Que tienen que seguir los pacientes para conseguir esa detección precoz. En España, y a día de hoy, la mitad de las personas que conviven con una enfermedad rara ha sufrido un retraso importante en el diagnóstico. La mitad de las personas. De ellas, uno de cada cinco ha tenido que esperar más de diez años y un porcentaje similar entre cuatro y nueve años para conocer el diagnóstico. Esto, que ya de por sí es llamativo, implica que estas personas, son personas, no han recibido un tratamiento efectivo de ningún tipo, prácticamente, algo al que solo tiene acceso el 34% de las personas que padecen una enfermedad rara. Estos datos vienen refrendados por un estudio, denominado Estudio En Serio, que realizó la Federación Española de Enfermedades Raras y el Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedades Raras. En función de los datos, de estos datos de este estudio, y conscientes de cómo es la situación sanitaria desde el punto de vista administrativo en España, derivada en las comunidades autónomas, pues nuestra Fundación Mewer, del Colegio de Farmacéuticos de Sevilla, ha organizado esta jornada para poder debatir, para poder explicar y para poder poner en común posteriormente el, aquello que puede aparecer, aquello que puede ser, eh, los trabajos que se desarrollan para poner nombre a una patología que padece un determinado paciente de una enfermedad rara. Nosotros hemos invitado para esto a personalidades de reconocido prestigio de diversas comunidades autónomas españolas, donde se está trabajando en el modelo de detención precoz de estas enfermedades raras, independientemente de que, en fin, de que exista o no exista en estas comunidades un plan estratégico de atención a personas afectadas por enfermedades raras. Y digo que, independientemente de que exista o no exista este plan, porque, eh, en España, en las distintas comunidades autónomas, se está trabajando por parte de los profesionales sanitarios mucho y muy bien para alcanzar, eh, la adhesión, la adhesión precoz, la curación, el tratamiento de los pacientes aquejados de patologías raras. Hoy día, en España, existen, eh, diferentes pruebas diagnósticas que permiten a los profesionales, a los clínicos, poder actuar antes, durante o después del nacimiento de un posible afectado con una enfermedad rara. Existe el diagnóstico genético pariimpantacional, el diagnóstico prenatal, el cribado neonatal o programas de casos sin diagnóstico. Es muy importante que el diagnóstico sea temprano, cuanto antes mejor. Primero porque se evitan daños a veces irreversibles en la salud de los pacientes y sobre todo porque mientras antes se aborde una patología, antes podremos encontrar soluciones o antes podremos encontrar alivio a esas, a esos padecimientos que sufren los pacientes. Como digo, en esta jornada hemos intentado contar con personas de reconocido prestigio, como así ha sido, y con un gran nivel profesional. Yo quiero destacar el gran nivel profesional de las personas que a lo largo de esta mañana nos van a acompañar, dándonos su visión e informándonos de qué se está, cómo se está trabajando y qué se está haciendo en las distintas comunidades autónomas. En primer lugar, va a intervenir doña Consuelo Benito Torres, que es médico, que está realizando un gran trabajo en detención precoz y es la coordinadora de la Estrategia de Enfermedades Raras en Galicia. En segundo lugar, va a intervenir la doctora doña Judit García Villoria, que es doctora en Biología, que está trabajando también muy bien en detección precoz de enfermedades raras en su comunidad, en Cataluña. Esta doctora es jefe de sección del cribado de enfermedades raras en el Clínic de Barcelona. En tercer lugar, intervendrá doña Encarnación Guillén Navarro, al que tenemos el placer de conocer personalmente y nos ha ayudado muchísimo a lo largo de nuestro recorrido en el campo de las enfermedades raras, y entre otras cosas, ha sido consejera de salud de la comunidad de Murcia. En este momento, ella trabaja en la sesión de genética médica en el servicio de pediatría en el Hospital de la Arriachaca, en Murcia. En cuarto lugar, intervendrá, y juegan casa, doña Beatriz Muñoz Cabello, es licenciada en Medicina Neuropediatra y desarrolla su actividad en el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, de la que es directora del Plan Andaluz de Atención a Personas Afectadas por Enfermedades Raras. Luego tendremos un debate, un coloquio, y posteriormente una conferencia final que, bajo el nombre de Retos Futuros en la Prevención de las Enfermedades Raras, impartirá un gran experto y también colaborador tradicional de nuestra fundación, Mewer, y de los congresos internacionales, que nuestra fundación, junto con el Colegio y la Federación Española de Enfermedades Raras, y su fundación, ha desarrollado. Me estoy refiriendo a don Antonio González Menese López, que trabaja en el servicio de dismorfología y metabolismo del Centro Nacional de Referencias de Enfermedades Metabólicas del Hospital Universitario Virgen del Rocío. Don Antonio González Menese López nos disertará finalmente una conferencia final sobre, como he dicho, Retos Futuros en la Prevención de las Enfermedades Raras. Yo espero que esta jornada, que se celebra por el formato virtual, ojalá podamos celebrar pronto jornadas presenciales. Nuestra intención es poder llevar a cabo el Congreso Internacional de Medicamentos Huérfanos y Enfermedades Raras, previsto para febrero de 2022, poderlo llevar a cabo en formato presencial, y estamos trabajando para ello. Pues, como digo, espero que esta jornada de protección precoz de enfermedades raras en las comunidades autónomas españolas sirvan para muchas cosas, pero sobre todo sirvan para dar a conocer a los pacientes qué es lo que se está haciendo y también para que nos pongamos en común. Siempre hablo, cuando hablamos de este tipo de problemas, siempre hablo de la realidad española, de la problemática que representa el tener la sanidad dividida en 17 comunidades autónomas, porque siempre pongo como ejemplo que si el código genético va a marcar o no la aparición de una patología, el código postal va a condicionar los tratamientos, los diagnósticos, etcétera, de cada patología, porque en cada comunidad autónoma se está trabajando de una determinada manera y a veces es complicado tanto el tratamiento global de los pacientes como el desplazamiento de los propios pacientes a la hora de abordar las enfermedades raras. Tenemos que luchar entre todos para romper esas barreras administrativas que están poniendo en peligro y ponen en peligro y han puesto en peligro los tratamientos para los pacientes con enfermedades raras, la consecución de un diagnóstico y sobre todo la mejora de la calidad de vida de estos pacientes a los que todos nos debemos. Dándole las gracias a los patrocinadores de esta mesa redonda, de esta jornada, porque sin su colaboración es imposible poder llevar a cabo este tipo de actos tan importantes para nosotros y para los pacientes. Y dando también las gracias a los ponentes por sus magníficas intervenciones que seguro que van a tener y por supuesto a todos ustedes por el honor que nos hacen en acompañarnos en estos momentos sin su presencia, pues sería innecesario hacer este tipo de mesa redonda. Su presencia realza y este tipo de jornadas y además de realzar este tipo de jornadas, pues también a nosotros nos causan una gran satisfacción. Pues como digo, dándole las gracias a todos por su colaboración para llevar adelante esta jornada, pues me despido por ahora dándoles un fuerte abrazo y deseando gran éxito, sobre todo deseándoles que tengan pues diagnósticos rápidos, tratamientos rápidos y sobre todo calidad de vida para ustedes y para sus familias. Muchísimas gracias. Buenos días, me llamo Consuelo Benito, soy técnica trabajando en la Subdirección General de Atención Hospitalaria y soy la coordinadora de la Estrategia Gallega de Enfermedades Rágas, por eso me encuentro hoy aquí. Antes de nada, quiero darle las gracias a la Fundación Medicamentos Suerpanor de Sevilla por habernos invitado y darle la enhorabuena por esta primera jornada virtual sobre la Detección Breco de Enfermedades Raras y ya sin más empiezo con mi exposición de la Detección Breco de las Enfermedades Raras en la Comunidad Autónoma de Galicia. En Galicia, en junio de este año, junio de 2021, se ha presentado la Estrategia Gallega de Enfermedades Raras en la cual se engloba, como no podía ser de otra manera, la prevención de dichas enfermedades. Permitirme unas pinceladas de cómo se llegó a esta estrategia, cómo se han definido los ejes. En primer lugar, lo que hicimos fue crear un grupo de trabajo constituido por aquellos profesionales que más relación tienen en la gestión de las mismas. Y se les preguntó de dónde le procedían los pacientes, cómo los manejaban, con quién se coordinaban y la conclusión que sacamos es que cada uno obraba, pues según buenamente entendía, con sus propias relaciones personales. Y en ese grupo se decidió que deberíamos conocer exactamente qué teníamos para saber hacia dónde íbamos. Y esto se hizo utilizando la metodología Lean. Supongo que muchos de vosotros sí sabéis en qué consiste. Es una metodología que nació en Japón, concretamente en la industria automovilística. Y lo que se trata es de ver toda una cadena, todos los procesos y ver qué serie de actividades, la verdad es que no aportan valor. Lo que se viene diciendo es un despilfarro, un desperdicio. Y esto lo aplicamos en enfermedades raras. Para llevarlo a cabo, lo que hicieron fue entrevistas, como veis ahí, fue el primer paso con profesionales, tanto de atención primaria como de hospital. Tanto de servicios centrales, me refiero a radios, laboratorios, admisión, como trabajadoras sociales, psicólogos, revisadores, fisioterapeutas. Bueno, más de 74 personas fueron entrevistadas. Pero además entrevistaron, y yo creo que fue una parte muy importante en este plan, a pacientes y a familiares. A veces eran niños que acudían los padres. Los padres nos contaban su experiencia desde el momento en que habían empezado los síntomas y cómo había ido ocurriendo todo el proceso, qué cosas buenas habían visto, qué déficits habían tenido. Y con todo ello se construyó un mapa de flujo de valor, que es lo que se usa en metodología Lean, y vimos qué cosas no aportaban absolutamente ningún valor, dónde teníamos fallos y dónde teníamos que mejorar. Y lo más sorprendente o muy sorprendente para nosotros fue que coincidieron profesionales, tanto, yo os digo, desde médicos, enfermeras, trabajadores sociales, prácticamente en estas tres cosas que os ponemos ahí. Todos consideraban que era muy importante o era prioritario identificar a los pacientes, que tengamos aquí con diagnosticarnos, que tuvieran su diagnóstico. Dos, que hubiera un camino definido, lo que nos decían, sobre todo los pacientes, que es que circulan en el sistema sin tener ningún camino predefinido. Ellos van a múltiples consultas o enfermedades, como sabéis, habitualmente, que afectan a múltiples órganos y sistemas, entonces van al neurólogo, van al neumólogo, van al método digestivo, y ahí unos y otros piden pruebas y ellos van circulando por ese sistema. Entonces, necesitaban un camino, algo que les indicara dentro del sistema. Y, por último, también nos decían que van a demasiados, a muchos profesionales, además, no a los que necesitan, pero a muchos, y cada uno aporta su información, pero que no hay nadie que aglutine toda esa información. Entonces, debíamos determinar un profesional responsable. Con todo esto, se creó la estrategia, se definió la estrategia, que cuenta con siete ejes estratégicos. Como podéis ver, en el punto dos está el refuerzo de la prevención primaria y secundaria de las enfermedades raras, que es lo que hoy nos trae aquí. Permitidme, solo una pincelada del primer eje, del eje estratégico, que es el registro de las enfermedades raras. Os diré que en Galicia son los profesionales sanitarios, médicos y enfermeras, los que tienen la obligación o el deber de notificar al registro gallego de enfermedades raras aquellos pacientes que estén con diagnóstico confirmado de una enfermedad rara. O sea, cualquier profesional que diagnostique, siga, trate o tenga conocimiento, deben notificarlo. Pero, y aquí voy a enganchar con la siguiente diapositiva, es cierto que desde el Ministerio, en el año 2015, se publicó a nivel estatal un decreto por el cual se creaba el registro nacional de enfermedades raras y se nos decía a todas las comunidades, a las 17 y a las dos ciudades autónomas, que teníamos que crear nuestros registros y pasar estos datos al registro nacional. Entonces, se creó un grupo de trabajo y poco a poco se van definiendo que enfermedades deben de pasarse al registro nacional. En este momento hay 22 enfermedades que todas las comunidades tenemos que declarar. Para poder conseguir esto, tener los 22 patologías que nos solicita el Ministerio, lo que hicimos fue utilizar nuestro Big Data, que se llama ESIN, que es el Big Data que tiene el CERRAS. Entonces, en nuestro Big Data lo hemos utilizado con una parte para captar pacientes ya diagnosticados y con estos poder alimentar el registro, pero, y en esta diapositiva veis el punto 3, que indica que también ESIN la estamos utilizando para implementar algoritmos que nos ayuden a decirle a los profesionales, ojo, que este paciente tuyo puede que tenga esta enfermedad rara. Y ahora os lo voy a contar. Y, bueno, para empezar, está claro que en prevención primaria lo más importante es el asesoramiento genético antes y después de realizar las pruebas y el diagnóstico preimplantacional. Por otra parte, tenemos el cribado neonatal y el tercero tenemos ESIN. Con respecto al cribado neonatal, cuya finalidad, como ya sabéis, es identificar lo antes posible que un paciente tiene una enfermedad a poder ser antes de que tenga síntomas, pues os podemos decir que en Galicia, en el año 78, se comenzó con el cribado, se dio un paso muy importante, de hecho fue pionero, porque incorporó la espectromatía de masas y desde el año 2000 ya se escriban 28 enfermedades, incluidas evidentemente las 7 que nos pide la cartera básica del Sistema Nacional de Salud. En este sentido, pues que vamos, 28 enfermedades. ¿Cómo hemos captado pacientes que puedan tener una enfermedad rara? A base de algoritmos, a través de algoritmos. Lo hemos hecho con varias enfermedades, la última ha sido la hipofofatemia ligada a X, que es la que os traigo hoy y os voy a presentar cómo la hemos hecho. Bueno, tres líneas sobre lo que es la hipofofatemia ligada a X, para que nos entendamos, es la forma más frecuente de rapidismo hereditario, se transmite con herencia dominante ligada a cromosoma X, entre las manifestaciones más importantes, y os lo comento porque luego va a ser cómo se construyen los algoritmos en base a estas manifestaciones. Retraso de crecimiento, talla baja, alteraciones esqueléticas, un dato de laboratorio muy destacable que es la hipofofatemia. Hasta ahora la verdad es que el tratamiento con el que contábamos era vitamina D y los sulfatos, pero hoy por hoy contamos con un anticuerpo monoclonal, Burosumab, que ya se dio de enxicado como medicamento huérfano. Lo primero, para crear estos algoritmos, estas reglas que nos permitan poder sospechar que estamos ante una hipofofatemia ligada a gomosoma X, reunimos a los profesionales que suelen tratar estas patologías. En nuestro caso, fueron pediatras, pero especialmente relacionados que atendían nefrología, reumatología, traumatología y endocrinología. Y se les pidió que nos indicaran qué síntomas pensaban que deberían hacer sospechar a un profesional que su paciente puede tener una hipofofatemia. Y que esos síntomas nos las catalogaran como muy frecuentes y frecuentes. Ahí veis algunos de ellos, por ejemplo, defecto de crecimiento. El problema aquí lo hemos tenido más con los sinónimos, porque cada profesional le escribe un poco como él entiende. Entonces, lo que hacen los algoritmos es buscar aquello que nosotros le indicamos. Entonces, le pedíamos que nos dijeran los síntomas y todas las posibles formas que ellos se les ocurrieran de poner eso mismo. Un ejemplo de efecto de crecimiento, talla baja, retraso de crecimiento, retraso de dentición, salida de dientes retrasado, retraso de salida de dientes. Como veis, hay varias formas de poner lo mismo y así se escriben las historias. ¿Dónde se buscó eso? Pues se buscó a ellos en la parte superior, en los informes de alta, en las notas evolutivas de consultas externas, en los informes de las consultas externas, en traslados internos dentro de los hospitales, en informes médicos, bueno, y notas hoy que son las anotaciones que los médicos de atención primaria. En todas estas partes se iba a buscar lo que ellos nos indicaban. En radiología, lo mismo, se les pidió que nos dijeran qué cosas, qué conceptos solían que ellos, cuando los veían en un informe emitido por un radiólogo, les hacía sospechar que su paciente podía tener nebiofosatemia ligada con el mesoma X. Y ahí tenéis lo que ellos nos indicaron. Por ejemplo, eso, lesiones periostolíticas o displasia esquelética. Y, finalmente, también se les pidió que a nivel de laboratorio, qué datos les harían sospechar una persona con unos síntomas, con una determinada radiografía, y que aparte tuviera algún dato en el laboratorio. Aquí me gustaría explicaros que si bien en Galicia la historia clínica electrónica es única, la misma para primaria que para hospital, cualquier médico, desde cualquier centro de salud, puede ver la historia clínica completa del paciente, tanto de primaria como de hospital. Pero los laboratorios todavía no los tenemos todos unificados. O sea, tú puedes acceder a todos los laboratorios, pero no todos los laboratorios hablan el mismo idioma. A lo mejor en un laboratorio se denomina un parámetro de una forma, o bien las unidades no son exactamente iguales en los datos de referencia. Se está normalizando en este momento y esperamos que a diciembre de este año, al final de este año lo tengan normalizado. Pero para este proyecto tuvimos que buscar también conceptos escritos en la historia, ¿vale? Entonces se les pidió qué cosas querían ver escritas. Por ejemplo, una de las que nos dijeron fue hipofofatemia, fósforo bajo en sangre. Posteriormente, como luego os indicaré, a lo largo de la evolución vimos que había otras formas de escribirlo, como era hipofofaremia, o profesionales escribían una P, que significa el fósforo, con una fecha hacia abajo. O sea, tuvimos que ir evolucionando. Desde luego, desde finales de este año lo tendremos mucho más fácil porque iremos ya a un valor de laboratorio menor de, y con eso será suficiente. Aparte de indicarnos tanto síntomas radiografías como bioquímicas, se les indicó qué criterios querían ellos que se conjugaran para decir, ojo, que puede tener la patología. Bueno, pues esto fue lo que definieron, que si dos criterios muy frecuentes, uno debería ser síntoma, bueno, si cuatro criterios muy frecuentes, uno al menos debería ser síntoma, y con esto fue como se empezaron los algoritmos. Bueno, y con un dato más, desde un principio se indicó que solamente se haría en pacientes, en personas de más de 65 años. Toda esta búsqueda se hizo sobre el histórico del Serras entre los años 2010, 2020, o sea, 10 años. La primera búsqueda, la primera interacción con personas mayores de 65, nos dio un resultado de 204 pacientes que cumplían alguno de esos criterios que ellos habían marcado y al ir revisando caso por caso, lo que nos encontrábamos es que muchas veces en encontrar vitamina D normal, cación sangre y orina normal, era, vamos, se nos unía casi siempre y luego nos llevaba a pacientes que no presentaban enfermedad. Esto tiene una razón. Lo que hace el sistema es buscar que en algún lugar de la historia esté escrito eso. Lo que no tiene en cuenta es que a lo mejor anteriormente estaba bajo, le habían puesto tratamiento y por eso la ponía normal. Con lo cual, se decidió, tras hablar con los profesionales, retirar del algoritmo la vitamina D normal, cáncer sangre y orina normal. Se volvió a lanzar la búsqueda y entonces ya tuvimos 53 casos sospechosos. Ahí ya nos íbamos acercando. Pero, hablando con los profesionales, nos indicaron que deseaban que la hipofosfaremia, el fósforo bajo, fuera obligatorio. Para ellos, consideraron que si no tenían el fósforo bajo en sangre, no iban a ser sospechosos de tener hipofosfatemia y con eso obtuvimos 15 casos. Os podré decir que de los casos ya teníamos identificados en el SERGAS prácticamente todos salieron. No todos porque algunos eran anteriores al año 2010. Entonces, no habían sido analizados. Y ya por último, la última interacción que es la que por hoy vamos a poner a circular en el SERGAS es que ellos nos pidieron que a mayores cambian un poco los criterios. Entonces, tenemos ahora que sea obligatorio la hipofosfatemia y, como veis, desde el principio hasta ahora cambiaron algunos datos como, por ejemplo, que quieren tres criterios muy frecuentes y dos deben de ser síntomas, le dieron más peso a los síntomas y aumentaron además uno de los ítems que se puse en gris, que es un criterio muy frecuente y tres frecuentes. Con todo esto hemos obtenido 18 pacientes. Son los que, y yo os digo, estas reglas son las que ahora como un radar van a estar pasando continuamente por el SERGAS en el momento que se identifica un paciente sospechoso, que esto es una sospecha, se le comunica en una lista de trabajo al médico de atención primaria que lleva al paciente y se le dice valora si el paciente puede tener una hipofosfatemia. ¿Vale? No, simplemente es una sospecha, pero de esta manera ayudamos a los profesionales a que piensen o a sospechar eso. Con igual que esto, como os digo, ya lo hemos hecho con algunas otras enfermedades y se trata de ir ajustándolos. Con esto, bueno, os he comentado el primer punto, el segundo, pero quizá la pregunta aquí está y qué pasa una vez que el médico de atención primaria lo recibe y lo sigue sospechando. Nuestra estrategia simplemente es daros unas pinceladas. Establece la creación en tres hospitales y en ellos estamos Santiago, Vigo y Coruña de unidades funcionales multidisciplinares, que es como se va a atender a los pacientes con una enfermedad rara o con sospecha o que se vaya a estudiar. Entonces, si me permitís, os voy a contar un poquillo cuáles son los pasos para que veáis cómo se lleva desde que las sospechas salgan primaria, el médico de atención primaria si sigue manteniendo esa sospecha a través de una interconsulta, a través de la propia historia clínica electrónica, hará una interconsulta a una de estas unidades funcionales que están constituidas por un enfermero, un pediatra y un internista, que evidentemente son profesionales especialmente en relación con las enfermedades raras. Al llegar a la enfermería, dependiendo de la edad del paciente, ya lo repartirá al pediatra o al internista quien verá la interconsulta y en función de que vea claro que debe de ser alguna especialidad que no siga, lo derivará eso con la primera consulta presencial o lo citará para él mismo. Como veis ahí en el punto 3, habrá una primera cita presencial con su historia, la exploración física, la solicitud de pruebas con una agenda especial para enfermedades raras. Vamos a intentar agrupar pruebas, no lo que nos contaron los pacientes y los profesionales. Un paciente o un profesional le pedía una prueba, no daba nada, volvía al médico de atención primaria, lo mandaba a otro especialista y vamos a intentar agrupar ahora ya todas las pruebas. Una vez con todos los resultados, puede ser que ya el especialista, alguna determinada, bueno, especialistas son todos, pero o bien un neumólogo, un neurólogo, ya tengan claro lo que tiene el paciente o bien no tenga el internista de la unidad o que tengan dudas. Si tienen dudas pasaríamos al punto 4, que es convocar una comisión. La comisión se convoca en función de cada paciente concreto. Puede haber pacientes que necesiten un traumatólogo, un reumatólogo y un endocrino o puede haber algunos que necesiten genómica, rehabilitador, psicólogo. Con todo eso se discutiría el caso y se convocaría al paciente para una segunda consulta presencial donde se le daría la información de su diagnóstico y se establecería el profesional de referencia. Ese paciente tendría un profesional que sería el que siempre obtiene toda su información. En el caso, por si algunos lo estáis planteando de enfermedades raras que no llegamos a ponerle un nombre pero tenemos clara que si lo tienen, sería la unidad funcional y disciplinar la que continuaría con el seguimiento de ese paciente. Ahí tenéis pues las UFM que estamos en este momento en el diseño que son en Coruña, Santiago y Vigo. Están representados también los centros de referencia que se tienen en Galicia que es cardiopatía y familiares en Coruña y enfermedades metabólicas congénitas aquí en Santiago. Y por último, bueno, pues creo que esta frase de Albert Einstein le da la importancia que tiene a la prevención que si bien no es intelectual y solucionan problemas, los genios los previenen y yo creo que eso es lo fundamental. Muchas gracias. Buenos días a todos. En primer lugar, quería agradecer a la organización por la oportunidad y por la invitación de poder presentar las acciones que se llevan a cabo en Cataluña para las enfermedades raras, en concreto para la detección precoz. Os voy a mostrar un poquito el contenido de esta charla. Principalmente veremos el estado actual de la detección precoz en Cataluña pero también daré alguna pincelada de las líneas futuras. No extenderé mucho porque después el doctor García Meneses pues ya cierra la jornada con este tema y también me gustaría darles una pincelada también del modelo de acción de estas enfermedades en Cataluña. Empezando por el programa de cribado neonatal. El programa de cribado neonatal obviamente está organizado bajo el paraguas de salud pública. Intervienen los centros maternales. En Cataluña hay 67 centros maternales y 20 matronas que atienden a domicilio. Aquí se recoge la muestra que se envía al laboratorio cribado. Hay un único laboratorio cribado donde se realiza la detección y las detecciones positivas se remiten a las unidades clínicas de referencia que en Cataluña tenemos tres donde se va a realizar el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento de los pacientes. Comentar también que en la misma sección donde está el laboratorio de cribado también realizamos alguna prueba de diagnóstica bioquímica y molecular. Mirando un poquito más en la organización de nuestro programa, para cada una de las enfermedades que tenemos incluidas en nuestro panel hay una unidad clínica de referencia asignada. Cuando hay varias unidades clínicas la repartición de casos es por área geográfica. ¿Cómo ha sido nuestra evolución en el programa? En el año 1969 se inicia la detección de fenilcetonuria en la provincia de Barcelona. En el año 1982 se amplía la fenilcetonuria a todo el área de Cataluña y se incorpora el hipotiroidismo congénito. En el 1999 se incluye la detección de fibrosis quística y 14 años después se implementa el cribado neonatal ampliado para 19 enfermedades metabólicas más. En el año 2015 se incluye la detección de enfermedad de células falciforme y en el año 2017 se incorporan las inmunodeficiencias combinadas graves. En total tenemos un panel de 24 enfermedades. El salto más cualitativo y cuantitativo que hemos tenido en nuestro programa ha sido gracias a la incorporación de la espectrometría de masas en tándem que nos ha permitido pasar de 3 a 22 enfermedades. Aquí están listadas las 20 enfermedades metabólicas incluyendo la fenilcetonuria que tenemos en nuestro panel. Las que están marcadas en naranja son dos entidades diferentes pero que bioquímicamente no las podemos separar. Tenemos que recordar que el cribado es detección no es diagnóstico lo que pretende es separar de la población de recién nacidos sanos de aquellos que tienen alguna probabilidad de padecer alguna de las enfermedades cribadas. El objetivo principal es no tener falsos negativos que no se nos escape la detección de ninguna enfermedad y reducir al máximo los falsos positivos. Con la introducción de la espectrometría de masas en tándem hay una serie de pros y de contras aunque los pros pesan más ¿qué es lo que incorpora? Incorpora que con un mismo análisis se pueden detectar de 20 a 40 enfermedades también da versatilidad rapidez sensibilidad especificidad pero por contra se requieren técnicos expertos aumentan los costes del programa y también al incluir muchas enfermedades y que algunos de los marcadores son inespecíficos pues generan más falsos positivos en el programa. Por lo tanto reducir estos falsos positivos es un reto. Un falso positivo puede ser porque se aumenta un marcador pero en realidad es otro metabolito que es muy similar a este y por lo tanto no es la enfermedad que estamos detectando o porque también los marcadores se pueden elevar según el estado clínico y el tratamiento del bebé. En niños prematuros por ejemplo cuando llevan alimentación parenteral suplemento de carnitina fármacos dietas especiales ¿y cuál es el impacto de estos falsos positivos? Pues realmente crea una gran ansiedad en las familias incrementan los costes para los padres y también para la sociedad se requieren pruebas extras transportes etcétera hay pérdida de credibilidad para el programa y también se ha visto un efecto de sobreprotección de estos recién nacidos por parte de las familias. La estrategia para reducir los falsos positivos en los programas de cribado es la aplicación de los marcadores de segundo nivel o a partir de ahora llamados 2TTs ¿qué es? Es un segundo test confirmatorio en la muestra inicial que se realiza cuando el marcador primario se encuentra alterado hay dos formas de analizar un segundo marcador uno es la valoración del mismo analito con diferente metodología con mayor sensibilidad y especificidad o bien valorar otros marcadores más específicos en el caso de que esta prueba de segundo nivel sea normal no se va a tener que derivar al recién nacido de la unidad clínica ni se solicitará ninguna segunda muestra por lo tanto reduce mucho los costes y la ansiedad en las familias ¿cómo es esta estrategia de segundos marcadores? cuando llega la muestra del laboratorio de cribado y se realiza el análisis de los primeros marcadores si este está alterado es cuando realizamos esta segunda prueba de segundo nivel marcadores de segundo nivel y únicamente si esta prueba está alterada entonces se va a remitir al recién nacido la unidad clínica de referencia las enfermedades para las cuales tenemos esta estrategia de segundos marcadores son las que os listamos aquí son siete enfermedades sobre todo mencionar que la acidemia propiónica y las acidemias metilmalónicas son las que conllevan un mayor número de casos positivos en el programa y mencionar que también tenemos segundos marcadores no solo para las enfermedades metabólicas y hereditarias sino también para la fibrosis quística otra estrategia adoptada en nuestro programa es la solicitud de segunda muestra de orina seca esto es para aquellas enfermedades que no podemos implementar una prueba de segundo nivel cuando los primeros marcadores están alterados aquí que se le va se le va a solicitar una segunda muestra de orina y de sangre a la familia se realizarán las pruebas especiales y si está alterado entonces se remitirá al recién nacido a la unidad clínica ¿cuál es la diferencia respecto a la estrategia anterior? pues que reduces los costes de sanidad porque envías menos recién nacidos a la unidad clínica pero no eliminas la ansiedad de las familias cuando les solicitas una segunda muestra otra ayuda que hemos tenido en el programa es la utilización de herramientas informáticas como la herramienta CLIR que es disponible interactiva desarrollada para la interpretación de resultados de cribado neonatal para las enfermedades metabólicas y editarias es gratuita está disponible para todos los profesionales pero con el requisito de poder compartir los datos de ese laboratorio los objetivos de CLIR es poder adecuar los percentiles dinámicos según las diferentes variables de edad toma de muestra peso sexo etcétera dar utilidad clínica a los biomarcadores así como a sus ratios y ofrecer la probabilidad de acumular datos y podernos comparar con la misma región o con otras regiones por lo tanto al final lo que ofrece es una probabilidad de si ese recién nacido puede tener esa enfermedad o no según los resultados obtenidos para comentarnos un poquito los datos globales del programa por ejemplo en el último año hemos analizado más de 59.000 recién nacidos hemos solicitado unas 1.400 segundas muestras a las familias hemos enviado 362 recién nacidos a las unidades clínicas de referencia de estos 362 se ha confirmado el diagnóstico en 187 y el valor predictivo total es del 52% ¿qué quiere decir esto? pues que con un 52% de probabilidad cuando tengamos una detección positiva va a ser un verdadero positivo un afecto comparando estos datos así más que en global sino destacando las enfermedades metabólicas hereditarias vemos que las segundas muestras que se han pedido es casi el total de todo el programa son casi mil segundas muestras los recién nacidos enviados a unidad clínica han sido 162 de los cuales está confirmado el diagnóstico en 121 31 son enfermedades metabólicas hereditarias de condición genética pero también se han detectado 90 deficiencias de vitamina B12 adquirida esta condición aunque no es genética sí que conlleva una intervención clínica porque si los recién nacidos no se tratan pueden tener secuelas graves y tenemos una incidencia en Cataluña de uno por casi dos mil recién nacidos con lo cual bueno se ha tenido que modificar la guía de embarazada mediante bueno por CatSalut se ha modificado en la que se especifica que en el caso que la gestante sigue una dieta vegetariana se ha de suplementar con vitamina B12 para comentar un poquito el valor predictivo positivo en las enfermedades metabólicas hereditarias es más alto que en el global del programa porque se aplican estas pruebas de segundo nivel para que os hagáis una idea normalmente al año tenemos como unas cuatro mil muestras que tienen alteración del primer marcador y que tenemos que realizar una prueba de segundo nivel si os fijáis en la tabla de aquí abajo el valor predictivo positivo aumenta de 2,16 al 92% cuando aplicamos estas pruebas de segundo nivel para este grupo de enfermedades y la tasa de falsos positivos disminuye del 1,8% al 0,002 estos datos los hemos enviado a la revista española de salud pública por si alguien es de interés poder consultar y con todas estas estrategias y herramientas cumplimos los objetivos y requisitos de calidad de los programas de cribado tenemos una ratio de detección menor de 1 por cada 3.000 nacimientos una ratio de falsos positivos inferior a 0,3 y un valor predictivo positivo mayor de 20% también hacer una mención específica de la fibrosis quística porque hemos realizado un cambio de estrategia el marcador primario de esta enfermedad también genera muchos falsos positivos la estrategia que utilizamos fue añadir un marcador de segundo nivel por lo tanto miramos el primer marcador analizamos la prueba de segundo nivel si esta está alterada solicitamos una segunda muestra a las familias y volvemos a analizar el marcador y si este es positivo realizamos el estudio molecular para la confirmación diagnóstica ante la pandemia de la COVID-19 para enviar el mínimo número de familias a los centros maternales y hospitales para la recogida de esta segunda muestra adoptamos un cambio de estrategia en el año 2020 era que se analizaba el marcador primario si era mayor de 50 se realizaba el marcador de segundo nivel el PAP y si este era positivo les enviaba al estudio molecular directamente para la confirmación ¿qué hemos conseguido con esto? pues hemos eliminado por completo la solicitud de segundas muestras para esta enfermedad y lo que es más importante es que hemos recortado mucho el tiempo de diagnóstico ¿cuáles son las ventajas que ofrece la aplicación de pruebas de segundo nivel? pues reduce la probabilidad de falsos negativos reduce los falsos positivos la solicitud de segundas muestras disminuye también el número de recién nacidos enviados a las unidades clínicas disminuye el tiempo de detección y de diagnóstico de la enfermedad esto es un punto muy importante y en global lo que hace es incrementar la eficiencia del programa y lo hace más coste efectivo otra mejora que hemos añadido en el año 2020 es que CatSalud y Salud Pública lo que han hecho es organizar un transporte unificado hay una recogida de muestras organizada por todos los centros maternales que pensar que es complicado porque tenemos una área geográfica muy extensa y con ello hemos conseguido reducir un 30 o un 40% los días transcurridos desde que extraen la muestra hasta que nos llegan en el laboratorio así con todas estas medidas de mejoras estrategias etcétera podemos decir que cumplimos con lo que nos marca el ministerio es que todos los casos positivos con confirmación diagnóstica reciben tratamiento antes de los 15 días de vida para las enfermedades metabólicas hereditarias el hipotiroidismo congénito antes de los 30 días para anemia falciforme y antes de los 35 días de vida para la fibrosis quística otro punto muy importante que ha supuesto nuestro programa es la inclusión de pruebas de biología molecular ya que hemos podido incorporar la detección de inmunodeficiencias combinadas graves que se detecta por la ausencia de trex que se generan por la formación de linfocitos en cuanto a la inclusión de esta enfermedad hemos sido pioneros en España y en Europa hemos detectado ya tres casos y presentamos una incidencia de uno por cada 84.000 recién nacidos la experiencia de los tres años también ha sido publicada y también haceros mención de que hemos acreditado el laboratorio ¿qué significa esto? pues que una organización autorizada que es ENAC acredita el laboratorio conforme que es capaz es competente de realizar estos análisis de que tiene toda la documentación en regla que todo está descrito y que además tiene la máxima seguridad para los pacientes aquí veis un resumen del número de diagnósticos a lo largo de los 50 años de cribado que ya llevamos sobre todo hay hipotiroidismo congénito pero vemos las frecuencias de la fenilicetonuria de la anemia falciforme enfermedades metabólicas etcétera para que lo vean un poquito más claro pues aquí tienen la incidencia de enfermedades detectadas del programa de mayor frecuencia a menor frecuencia el número de recién nacidos analizados es diferente porque se han incluido en diferentes años a lo largo de estos 50 años y como foto global aquí le enseñamos que en estos años hemos analizado casi 3 millones de recién nacidos para la detección de estas 24 enfermedades deciros que hemos diagnosticado 46 enfermedades ahora entraré un poquito más en este detalle y en total hemos diagnosticado 1976 recién nacidos esto también lo hemos enviado a la revista de salud pública para explicar un poquito más en detalle cómo es que tenemos en nuestro panel 24 enfermedades y diagnosticamos 46 es porque los marcadores que analizamos son comunes para varias enfermedades algunas de ellas son las que tenemos en el panel primario como las marcadas en azul pero luego el incremento de estos marcadores pueden pueden estar presentes en otras entidades que no cribamos pero cuando se envían a la unidad clínica de referencia por diagnóstico diferencial son detectadas de manera que pasamos de 20 enfermedades metabólicas y editarias que tenemos en nuestro panel a poder detectar más de 40 enfermedades por estos marcadores bioquímicos que hay en común el resto de enfermedades las tenemos como en un panel secundario y por qué en un panel secundario porque se ha visto que los marcadores no siempre están incrementados de estas enfermedades en los 7 primeros días de vida por lo tanto nosotros incluimos en nuestro panel primario los que sabemos que el marcador es eficaz y bueno para la detección aquí tenemos un resumen del panel uniforme recomendado por Estados Unidos que son los que más enfermedades criban aquí su panel es de 32 enfermedades que son todas las que se listan aquí en rojo son las que tenemos en el panel primario de Cataluña y en azul son enfermedades secundarias que hemos diagnosticado por diagnóstico diferencial en las unidades clínicas y que nosotros las tendríamos como en un panel secundario a destacar también que este grupo de enfermedades que está redondeado aquí las tenemos nosotros en panel primario y en otros países está en panel secundario si en este mismo panel marcamos en amarillo las siete enfermedades que es de cartera básica obligado para todo el territorio español que se han de incluir en todos los programas de cribado y en naranja son las tres enfermedades que están en estudio piloto y que probablemente pronto se incorporarán también por lo tanto pasaremos de siete a diez enfermedades aquí en España un poquito hablar de líneas futuras así brevemente en cuanto al programa de Cataluña están contempladas en una fase próxima de ampliación incorporar la deficiencia de la biotinidad esto esperamos que ya iniciemos pronto y en un futuro más próximo digamos la galactosima y la hiperplasia suprarrenal congénita recordar un poquito que las nuevas enfermedades para ser incluidas en un programa de cribado tienen que ser enfermedades raras tiene que existir tratamiento debe ser difícil de diagnosticar a nivel clínico ha de existir una prueba de cribado efectivo y hacer coste efectivo también ¿qué es lo que nos está permitiendo ampliar el número de enfermedades en los paneles de cribado? pues los avances tecnológicos en primer lugar con un análisis se pueden detectar varias enfermedades los avances en terapia génica y otras aproximaciones terapéuticas la introducción de técnicas de biología molecular todo ello hace hablar de que algunos programas de cribado ya están pensando en incluir la atrofia muscular espinal que es muy buena candidata tras aprobación de nuevos fármacos la de la adrenoloicodistrofia ligada al cromosoma X aquí hay que tratar un poquito saber bien el pronóstico de la enfermedad conocerla bien porque hay problemas éticos con formas de presentación más tardía y también las enfermedades lisosomales aunque esta tendría que estar incluida también con segundos marcadores porque hay bastantes falsos positivos en resumen la introducción de técnicas de biología molecular en los programas está haciendo un avance rápido han empezado por detecciones simples para enfermedades concretas análisis multiplex pero ahora ya se habla de incorporar la secuenciación masiva estudios de exomas genomas en los recién nacidos pero a día de hoy no es coste efectivo para un abordaje inicial por eso se realiza de momento el cribado bioquímico se está estudiando como segundo marcador como prueba de segundo nivel y actualmente sí que se está utilizando para confirmar o descortar molecularmente la enfermedad pero la introducción de estas técnicas de biología molecular lo que permite es poder ampliar los paneles con enfermedades no metabólicas ahora no hará falta tener un marcador bioquímico sino que con el estudio molecular se podrán incluir más enfermedades raras también me gustaría hacer una mención al modelo de atención de enfermedades raras en Cataluña el modelo de atención se describió en el año 2009 se basa en la experiencia clínica y teniendo sobre todo como nódulo central a las personas afectas y a las familias la atención sanitaria se organiza en redes se involucra al centro de atención primaria en los hospitales territoriales y a la unidad de experiencia clínica estos centros de experiencia clínica que son las CHUEC en Cataluña son homólogas a las CSUR en España y a las ERN en Europa ¿qué es una CHUEC? pues es un servicio clínico con experiencia y conocimiento en enfermedades raras tiene que ser multidisciplinar trabaja con las asociaciones de pacientes el objetivo es hacer el diagnóstico clínico y un plan de atención incluyendo la estrategia terapéutica y el seguimiento individualizado de los pacientes con un grupo de enfermedades raras trabaja en red con otros dispositivos actúa de líder de red de atención de este grupo de enfermedades transfiere conocimiento todo lo que participa en proyectos de investigación les da accesibilidad a los protocolos clínicos etcétera y también participa en el registro de pacientes aquí les listo un poco las acciones de mejora destacadas en el año 2009 la creación de comisión asesora de enfermedades raras donde participa salud pública profesionales pero también asociaciones de pacientes y el objetivo es mejorar la prevención diagnóstico y tratamiento y calidad de vida de estos pacientes también se ha elaborado un plan de salud de Cataluña donde se incluyen las enfermedades raras un registro de enfermedades raras hay plan estratégico de innovación proyectos de investigación maratón de TV3 ha habido dos ediciones y luego las CHUEG estos centros de referencia en red que se han designado ya para enfermedades renales metabólicas hereditarias neuromusculares inmunodeficiencias autoinflamatorias y autoinmuno y sistemáticas a modo de conclusión pues el programa de cribado neonatal de Cataluña ha podido ampliar a 24 enfermedades su panel de detección con gran eficiencia gracias a la combinación de estrategias de segundo de pruebas de segundo nivel de solicitud de muestras de orina seca y la utilización de la herramienta CLIR además de utilizar un transporte unificado se ha conseguido detectar hasta 46 enfermedades debido al diagnóstico diferencial de los marcadores utilizados en el panel primario y es lo que muchos programas llaman panel secundario los avances terapéuticos de aquellas enfermedades graves que tienen un marcador bioquímico o molecular eficaces para ser detectadas tienen mayor probabilidad de ser incluidas en los programas de cribado neonatal la introducción de nuevas tecnologías de biología molecular en los programas de cribado permiten detectar enfermedades raras no metabólicas el modelo de atención a enfermedades raras en la comunidad de Cataluña con la designación de la STUEC junto a otras acciones tiene objetivo mejorar la atención y la calidad de vida de los pacientes con enfermedades raras por por último quería agradecer sobre todo vuestra atención aquí quería agradecer todo el grupo del hospital clínico pero sobre todo a toda la gente de la Generalitat de Cataluña de CatSalud que trabajamos con ellos mano a mano las que están ahora pero también todas las que han pasado en esta trayectoria de organización plan de enfermedades raras etcétera a las unidades clínicas de referencia obviamente por el trabajo diario que tenemos en los centros maternales por toda su implicación también y obviamente a las familias muchas gracias muy buenos días a todos es un placer participar en esta primera jornada virtual sobre detección precoz de enfermedades raras en las comunidades autónomas españolas jornada organizada por el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Sevilla y la Fundación Mewer y desde aquí pues quiero agradecer al comité organizador la invitación y fundamentalmente pues a Manuel Pérez presidente de ambas entidades la parte en la que voy a dedicar estos próximos minutos va a ser a cómo organizamos pues la detección precoz de enfermedades raras en la comunidad autónoma de la región de Murcia y bueno también contabilizar o identificar el itinerario que llevan los pacientes es evidente que ante todo intento de planificación y organización del acceso de las personas que conviven con enfermedades raras al sistema sanitario necesitamos antes saber de cuántas personas estamos hablando y en la medida lo posible acercarnos lo mejor a las cifras reales que manejamos sabemos en global que más o menos hay 3 millones de personas con enfermedades raras en España sin embargo es conveniente saber en cada comunidad cuáles son esas cifras y para ello tenemos en la comunidad pues un sistema de información sobre enfermedades raras de la región de Murcia con el acrónimo SIR y que nos está dando pues cifras de la detección de esas personas y esas familias donde las enfermedades raras están presentes las últimas cifras de prevalencia que tenemos nos sitúan un total de 107.323 personas en las que se ha identificado una enfermedad rara es conveniente recordar que la población general de la región de Murcia se sitúa en torno a un millón y medio de habitantes lo que da una tasa de prevalencia de 575,90 de enfermedades raras por 10.000 habitantes si nosotros valoramos cuáles son los grupos de enfermedades raras más frecuentes encontramos en primer lugar los que corresponden a las anomalías congénitas con casi un tercio de las mismas y seguido por enfermedades endocrinometabólicas de la sangre y neurológicas y órganos de los sentidos esto probablemente los compañeros que están participando reconocen este patrón también en otras comunidades vecinas por cuestión de sexo no hay diferencias y desde el punto de vista de la edad pues vemos cómo se reparten en todos los grupos etarios y que bueno hay una pequeña un pequeño abombamiento una mayor presencia sobre todo a nivel de la infancia y posteriormente de la etapa adulta es también importante saber que prácticamente un tercio de estas personas tienen reconocida la discapacidad y que la mayoría de ellos es una discapacidad pues de grado 3 seguida de la del grado 4 con un 26% y de grado 5 un 22% ¿cómo organizamos y en qué nos basamos para establecer la estrategia de estos circuitos de pacientes y esta detección precoz pues en un documento que es el plan integral de enfermedades raras de la región de Murcia que se puso en marcha en 2017 y que lo que pretendía y lo que pretende es dar una respuesta integral e integradora para las enfermedades raras este plan se orquestó a través de la participación de tres departamentos del gobierno regional impulsado desde la consejería de salud sanidad pero con la participación de educación y de servicios sociales de manera que en reunión continua con expertos y grupos de pacientes organizaciones de pacientes se trabajó para concluir en un documento con diez áreas estratégicas en las que como ven aquí pues una es la información sobre enfermedades raras que descansa principalmente en el sistema de información que antes hemos hablado y luego dos puntos que tienen mucho que ver con la temática que estamos desarrollando que es el de la prevención detección precoz atención sanitaria seguido por lo de recursos terapéuticos atención sociosanitaria servicios sociales educación de los afectados formación de los profesionales investigación seguimiento y evaluación todo ello alineado con la estrategia de enfermedades erradas del sistema nacional de salud y por supuesto intentando poner siempre en el centro a las personas y a las familias que conviven con las enfermedades erradas qué medidas concretas están recogidas pues en este sentido y en esas líneas que más nos interesan mejorar los programas de diagnóstico prenatal y cribado neonatal organización eficiente de las genómicas sabemos que el 80% de las enfermedades raras son de base genética y por tanto el acceso a estos servicios tanto científicos tecnológicos como clínicos es fundamental el crear consultas interdisciplinares y de transición para garantizar la continuidad el que esté reconocido una unidad coordinadora de referencia regional para las enfermedades raras el incorporar un perfil profesional como son los gestores o gestoras de casos en las distintas áreas de salud tener circuitos establecidos y protocolos de dilación primaria y hospital y un acceso rápido también de comunicación con atención primaria y hospitalaria para el diagnóstico a través de las interconsultas no presenciales y de las consultas telemáticas nosotros con este plan integral contamos con un sistema de monitorización que es la evaluación anual donde se nos valora el grado de cumplimiento y aquí precisamente en algunas de las líneas de esta área estratégica como es la detección precoz y el diagnóstico vemos como en el año 2019 pues todavía no habíamos avanzado lo suficiente y teníamos líneas de cumplimiento desde pues en torno al 20 50% esto hace ponernos las pilas para seguir insistiendo tanto desde el punto de vista de la administración como de los profesionales el poner en marcha estas cuestiones ahora les voy a hablar a niveles prácticos para que se vea bien pues más o menos al ser una región uniprovincial con un millón y medio de habitantes como hemos dicho la necesidad de una unidad coordinadora asistencial de enfermedades raras y también la oportunidad de que con una unidad asistencial podamos responder a las necesidades que tiene la población pues es importante y esto lo está ejerciendo fundamentalmente la sección de genética médica donde bueno pues con otro importante grupo de compañeras pues estamos trabajando para que podamos de alguna manera dar la respuesta más eficiente y rápida a las necesidades de los pacientes esto junto con un laboratorio de referencia y acreditado para el estudio genético de enfermedades raras como es el centro de bioquímica y genética clínica ambas tanto la sección como el centro de bioquímica se sitúan en una de las áreas de salud y localizados en el hospital clínico universitario Virgen de la Risaca de Murcia que es un hospital terciario de referencia con la idea de hacer una medicina genómica integral un equipo pues compacto en el que seamos capaces de interaccionar y de discutir los casos para llegar a diagnósticos que podamos confirmar y que también nos sirva para prevenir su próxima aparición en las familias y identificar posibles terapias el abordaje que se trata es desde la etapa prenatal hasta el final de la vida y como digo siempre en continua conexión con otros especialistas con los médicos de atención primaria y también con las asociaciones de pacientes este es un poco el esquema que se sigue esta unidad asistencial coordinadora de enfermedades raras se encarga a través de las enfermeras gestoras de casos hay muchos modelos algunas personas algunas unidades pueden tener trabajadores sociales pero realmente nosotros nos basamos en las enfermeras gestoras de casos y es quien bueno pues tenemos desde aquí se tiene la conexión para la para poder referir pacientes para diagnóstico y posteriormente también para favorecer un seguimiento adecuado y una atención integral y multidisciplinar adecuada unos ejemplos de algunas clínicas multidisciplinares que mantenemos periódicamente son por ejemplo la de displasias óseas y enfermedades lisos o males donde coincidimos en las mismas salas en los facultativos principales en la atención de estas patologías y como digo siempre con la presencia y coordinación de las gestoras de casos son consultas mensuales multidisciplinares con un core que sería la pediatría la genética médica la traumatología la neuropediatría la rehabilitación la enfermera gestora de casos y luego dependiendo de las revisiones que tengamos se van incorporando los otros especialistas que son fundamentales para la atención de estos pacientes pero también tenemos consultas de alta resolución para el diagnóstico clínico y genético del paciente y las familias interconsultas con los médicos de atención primaria y también coordinación continua con las asociaciones de pacientes digamos que estas consultas multidisciplinares están un poco basadas en estos esquemas donde tenemos pues el paciente y la familia en el centro de las actuaciones con la gestora de casos que coordina no solo el grupo CORE sino también todas las conexiones con el ámbito sanitario en la atención primaria el resto de atención hospitalaria el servicio social y educativo y también pues otros servicios como pueden ser los cuidados paliativos o la unidad de crónicos complejos también hacemos por supuesto investigación divulgación y todo ello de la mano de la asociación y nos interesa especialmente lo que piensan los pacientes cuál es su percepción sobre la calidad de vida y eso pues es uno de los de los estudios más recientes que hemos hecho por ejemplo en acontroplasia otra de las consultas es también la consulta interdisciplinar de genodermatosis donde pues en el grupo CORE se incorpora como como no puede ser de otra forma pues los dermatólogos y con ellos con el grupo de genética clínica y genética molecular y a través también de proyectos de investigación coordinados estamos llevando a cabo pues un abordaje integral de estas patologías así como también con medicina interna para hacer pues por ejemplo consultas de enfermedades metabólicas frecuentes en la región de Murcia como son las porfilias esto es importante porque para nosotros estas consultas multidisciplinares ya conllevan la transición interna e integramos médicos de adultos que supone facilitar esa continuidad asistencial que es tan necesaria para estas enfermedades que son crónicas y multisistémicas por supuesto participamos en ensayos en los que estamos integrando terapias innovadoras y esto hace también que los pacientes se beneficien de los adelantos más recientes y bueno pues en este sistema que como digo tenemos la ventaja de ser uniprovincial donde el área 1 donde está la risaca precisamente a nivel geográfico también está en el centro pues estamos haciendo unidades funcionales con especialistas de cada de las restantes áreas de salud y coordinadas con la unidad central pues por ejemplo en enfermedades renales hereditarias con los nefrólogos y los nefrólogos pediátricos de manera que estamos obteniendo unos resultados muy buenos de coordinación de diagnóstico y también de seguimiento de estas de estas familias quería resaltar antes de acabar la importancia que está teniendo la importancia creciente de la implantación de algunos servicios de telemedicina como son los que supone la consulta diaria con las distintas áreas de salud fundamentalmente la primaria y veis como pues va realmente aumentando la demanda y consiguiendo que en algunas ocasiones podamos resolver hasta un 50% de los casos con el apoyo y la atención de los compañeros de atención primaria que además hacen que la resolución se haga lo más cercano al paciente y ellos con la seguridad de que están en continuo contacto con nosotros eso ha sido un paso importante y ahora pues estamos prácticamente acabando también un proceso de creación del círculo del paciente en el que de nuevo tenemos la posibilidad de arbitrar con los sistemas electrónicos de historia clínica integrando a los distintos profesionales que componen la atención interdisciplinar y teniendo al paciente un poco siendo testigo de las discusiones de sus necesidades y interviniendo en este proceso lo que llamamos circuito del paciente para las enfermedades raras y que pronto esperamos ver a la luz en unos cuantos semanas en realidad ya para acabar decir que estamos completamente alineados en los objetivos de IRDIC del consorcio internacional de la investigación de enfermedades raras en lograr el diagnóstico de las enfermedades raras en menos de un año que esto es el objetivo para 2027 y incorporar más tratamientos a las enfermedades raras ellos los sitúan en 1500 tratamientos o 1500 enfermedades raras que puedan beneficiarse de los tratamientos en los pocos años que quedan contribuiremos en la medida de lo posible a ellos es un reto ambicioso pero pensar que a pesar de todos estos circuitos tenemos pacientes que aplicándole la tecnología ahora mismo recomendada etcétera se quedan sin diagnóstico para ello trabajamos con programas de casos sin diagnóstico de la mano del Ciberair y además pues tenemos en estos momentos la incorporación a un programa muy importante que se ha puesto en marcha que es el programa de medicina genómica IMPACT para que podamos de alguna manera avanzar en los diagnósticos de los pacientes también a nivel local estamos teniendo pues una una plataforma de investigación para el reposición de medicamentos para el tratamiento personalizado de enfermedades raras con el grupo de PCEBRA y en ese sentido poder pues avanzar y facilitar el tratamiento a nuestros pacientes solo decir que esta unidad coordinadora tiene como pilares básicos la asistencia la docencia la investigación y la innovación y la divulgación y que en ello estamos trabajando de la mano de los siempre de los pacientes y las familias de las organizaciones de pacientes y bueno pues desde esa perspectiva queremos dar las gracias al apoyo que percibimos yo personalmente dar la gracia a todos los equipos que trabajamos conjuntamente para dar una respuesta lo más pronta y eficaz a aquellas personas que más los necesitan que son las pacientes y los pacientes y las familias con enfermedades raras muchísimas gracias Bueno muy buenos días muchas gracias Manuel por la presentación y muchas gracias a la Fundación Mewel por la organización de esta jornada tan importante y por contar conmigo para participar yo voy a intentar dar la visión del Plan Andaluz de Atención a las Personas con Enfermedades Raras sobre la detección precoz de enfermedades raras en nuestra comunidad y bueno y la importancia de hablar sobre la detección precoz de enfermedades raras en las distintas comunidades es porque bueno pues el retraso la demora diagnóstica continúa siendo uno de los principales uno de los principales problemas para las personas afectadas y sus familias hasta un 50% de las personas afectadas pues han sufrido un retraso en el diagnóstico un retraso que se sitúa de media en unos 3 años pero que hasta en un 20% de las personas pues se sitúa en más de 10 años y un porcentaje similar pues ha sufrido una espera de entre 4 y 9 años hasta recibir el diagnóstico y bueno pues esto tiene consecuencias no solo por la ansiedad y la incertidumbre que producen estas personas y en sus familias en no tener un diagnóstico sino que en un porcentaje importante pues conlleva el agravamiento de la enfermedad o el no recibir el tratamiento adecuado o incluso recibir tratamientos que pueden perjudicar el curso de la enfermedad estos datos contrastan con los objetivos del consorcio internacional de investigación para las enfermedades raras que se plantea como objetivos para la década de 2017 a 2027 que todos los pacientes que tienen una sospecha de enfermedad rara sean diagnosticados dentro del primer año desde que acuden solicitan asistencia sanitaria si su trastorno es conocido en la literatura médica y que aquellos que actualmente no pueden ser diagnosticados pues entre en un proceso diagnóstico y de investigación coordinados a nivel mundial ¿cuáles son los principales factores que influyen en este retraso diagnóstico? pues se identifican varios algunos dependen de las propias características de las enfermedades raras como es que bueno pues en ocasiones cursan con signos y síntomas que son comunes a otras enfermedades y que van evolucionando progresivamente y hacen que se sospechen primero enfermedades más comunes y se tarden en sospechar una enfermedad rara por otro lado uno de los factores principales que se identifican es la falta de conocimiento y por lo tanto pues la falta de aplicación de herramientas disponibles y de valoración por los expertos adecuados y también pues las demoras en los circuitos de asistencia sanitaria y en los tiempos de respuesta diagnóstica en otras ocasiones sí que existe la sospecha de una enfermedad rara pero bueno pues de momento con las herramientas de las que disponemos no podemos llegar al diagnóstico y en estos casos pues los que hablamos de casos sin diagnóstico pero en los que se sospecha una enfermedad rara entonces bueno pues conociendo cuáles son los principales problemas de retraso diagnóstico podemos identificar algunos elementos claves en el diagnóstico precoz de las enfermedades raras y que son de los que hablaremos a lo largo de esta presentación por un lado va a ser la formación formación que debe alcanzar todos los niveles de la asistencia sanitaria por otro va a ser una adecuada coordinación de la asistencia de la asistencia sanitaria el diagnóstico genético va a ser un elemento fundamental dado que más del 80% de las enfermedades raras son de origen genético y por último pues los programas de cribado neonatal a los que pues dedicaremos una parte importante de esta charla en cuanto a la formación en enfermedades raras en Andalucía pues pensamos que es una parte fundamental para alcanzar una mejora en el diagnóstico precoz se han desarrollado hasta ahora programas de sensibilización y formación en enfermedades raras sabemos que es imposible pues que todos los médicos de atención primaria por ejemplo pues conozcan detalladamente las más de 7.000 8.000 enfermedades raras pero sí que es importante el concienciar y el conocer que existen las enfermedades raras y cuándo debemos sospecharlas y por lo tanto pues se ha trabajado en estos programas para que se piense en enfermedades raras para poder diagnosticarla actualmente dentro de la actualización del trabajo que se está haciendo para la actualización del papel se están analizando las necesidades formativas a través de encuestas a profesionales y también mediante el trabajo en grupos focales que van a analizar la experiencia en formación en enfermedades raras en los años previos en distintos ámbitos y también van a identificar las necesidades formativas que nos van a permitir pues elaborar el programa formativo en enfermedades raras en Andalucía para los próximos años se está trabajando también en formación en genética pues veremos hemos hablado y hablaremos de cómo el diagnóstico genético ha cambiado mucho en la última década y es una herramienta fundamental en las enfermedades raras y también se está trabajando y se ha trabajado para facilitar el acceso a la información el acceso a la información en enfermedades comunes pues suele ser muy fácil para todos los médicos que forman parte del sistema sanitario y en ocasiones pues encontrar información en enfermedades raras es más complejo entonces pues se ha trabajado para la difusión de los recursos web y bibliográficos sobre enfermedades raras y se va a trabajar también en la difusión de protocolos de actuación ante las sospechas de enfermedades raras el segundo aspecto del que hablábamos es la coordinación de la asistencia sanitaria para alcanzar el diagnóstico pues los pacientes normalmente tienen que pasar por distintas etapas dentro de la asistencia sanitaria que están representados en esa pirámide y se ha determinado que el retraso excesivo en las derivaciones y la falta de fluidez para el paso de unos niveles de asistencia sanitaria a otros también es un factor determinante en el retraso diagnóstico entonces estamos trabajando para adecuar los circuitos de asistencia sanitaria y mejorar los tiempos de respuesta diagnóstica y esto pues esperamos conseguirlo mejorando los canales de información de comunicación y de coordinación entre atención primaria atención hospitalaria y los centros de referencia una iniciativa que surge en este trabajo que se está haciendo de actualización del plan es intentar establecer consultas específicas de enfermedades raras en todas las áreas sanitarias donde puedan ser derivados aquellos pacientes con una sospecha de enfermedades raras pero cuya naturaleza no permite encuadrarla en una especialidad concreta con el objetivo de que sean estas consultas donde se orienta al paciente y a la familia se derive a los especialistas que sean necesarios y se coordine la atención dentro de su área de referencia y pasamos al diagnóstico genético el diagnóstico genético pues se ha visto revolucionado en la última década gracias a las tecnologías de secuenciación masiva nos han permitido abordar el estudio de los pacientes de una forma más global y llegar al diagnóstico de una forma mucho más rápida y también menos costosa y esto ha cambiado la forma de hacer el diagnóstico cada vez más pues la creciente velocidad y la disponibilidad de las pruebas genéticas hace que la información genómica influya en las decisiones en torno a la atención del paciente y también comienza a cambiar afortunadamente aunque todavía pues es un porcentaje pequeño de enfermedades el panorama en cuanto a las opciones de tratamiento en aquellas enfermedades de origen genético en las que comienza a haber un tratamiento disponible es vital alcanzar ese diagnóstico genético concreto lo antes posible estas nuevas herramientas de diagnóstico genético también nos enfrentan a nuevos retos como es la mayor probabilidad de hallazgos inciertos o de hallazgos inesperados y muchos de ellos pues van a tener impacto no solo en el paciente sino también en varios miembros de la familia de esa persona y eso es importante tenerlo en cuenta a la hora del consejo genético dos factores que van a ser clave en el diagnóstico genético son la equidad en el acceso y el consejo y el asesoramiento genético es importante garantizar la equidad en el acceso a todas las personas afectadas a las pruebas genéticas que requieran independientemente del lugar de residencia y que el diagnóstico genético pues no se limite a la realización de una determinada prueba sino que forme parte de un proceso diagnóstico que van a finalizar con el asesoramiento genético por ello pues pensamos que es importante potenciar unidades de genética clínica que ofrezcan servicios integrados de diagnóstico y de asesoramiento genético y que trabajen de forma coordinada con las distintas especialidades médicas y pediátricas y también con los profesionales de detención primaria en cuanto a la situación actual de diagnóstico genético en Andalucía pues pensamos que aún hay diversidad en el acceso a las pruebas diagnósticas en función de las distintas áreas sanitarias hay también bastante diversidad aún en la organización en muchos centros hospitalarios pues se realiza se realizan pruebas en laboratorios externos se externaliza un gran porcentaje de pruebas genéticas mientras que en otros sí que se están realizando más en la propia unidad genética en el propio hospital y también existe bastante diversidad en cuanto al acceso al consejo genético en algunas áreas hospitalarias pues este consejo genético lo reciben las familias en las unidades de genética mientras que en otras áreas sanitarias pues el propio especialista que solicita la prueba el que el que da el consejo genético al paciente y a la familia por ello pues desde el paper pensamos que debemos trabajar conjuntamente con el plan de genética para establecer una cartera común de servicios en las unidades de genética de nuestro sistema sanitario actualizada en base en base al desarrollo de nuevas técnicas diagnósticas y a la demanda y que esto asegure pues la equidad en el acceso tanto a los análisis como al consejo genético para ello también es importante adecuar los recursos humanos y materiales a las necesidades existentes para llegar a un rendimiento eficaz de los laboratorios de genética hemos visto como bueno pues ha habido una expansión en cuanto al diagnóstico genético a las pruebas que se realizan y no han crecido de forma paralela pues ni los recursos humanos ni materiales y pensamos que es importante adecuarlos para mejorar y avanzar en el diagnóstico genético y una mención también pues a las personas que sin diagnóstico de las que hablábamos antes es importante contar con un programa para la atención a estas personas sin diagnóstico que garantice que va a haber un adecuado seguimiento cuando se hayan agotado estas pruebas rutinarias y pasamos a hablar del cribado neonatal el cribado neonatal va a ser una herramienta fundamental para todos los sistemas sanitarios nos va a permitir identificar frecuentemente la fase presintomática a un grupo de enfermedades cuyo tratamiento pues va a suponer un claro beneficio en cuanto a la reducción de morbi-mortalidad y la discapacidad asociada y bueno va a ser una herramienta por lo tanto que debemos cuidar especialmente actualmente son siete las enfermedades incluidas en la cartera común básica de servicios del sistema nacional de salud el hipotiroidismo congénito la fenilcitonuria la fibrosis quística dos enfermedades de la beta-oxidación la aciduria glutárica y la anemia de células falciformes y en este año 2021 pues se ha decidido también la inclusión del déficit de vitonidasa de la hemocistinuria y de la enfermedad de la orina con olor a árabe de arce como sabemos pues no existe un consenso universal aunque sí que hay recomendaciones no existe un consenso ni a nivel nacional ni a nivel tampoco europeo vemos como algunos países de Europa como Francia criban por debajo de diez enfermedades mientras otros como Italia criban más de cuarenta y vemos también el panorama nacional donde bueno pues algunas comunidades pues se aproximan más a las siete enfermedades incluidas en la cartera común básica mientras que muchas otras pues se realiza el cribado ampliado actualmente en Andalucía estas son las enfermedades que se criban en el cribado neonatal son ocho aminoacidopatías nueve defectos de la beta-oxidación y nueve acidurías orgánicas además de la fibrosis quística la hemoglobinopatía y el hipotiroidismo congénito en cuanto a cómo está estructurado el cribado neonatal en Andalucía pues se estructura en dos laboratorios de referencia uno es el hospital en el hospital regional de Málaga que da cobertura Andalucía Oriental y Melilla y el laboratorio del hospital Universitario de Virgen del Rocío que da cobertura Andalucía Occidental y Aceuta en total pues se realiza el cribado neonatal cada año aproximadamente a 70.000 recién nacidos y bueno cómo ha ido evolucionando este cribado pues los primeros programas comenzaron a finales de los años 70 principios de los 80 en Andalucía con la introducción de la detección del hipotiroidismo y de la fenilcitonuria durante casi tres décadas pues no hubo importantes avances fue en el 2010 cuando bueno con la introducción del cribado neonatal metabólico ampliado con la espectrometría de tandas en masa pues se amplió a los 28 errores congénitos del metabolismo que se escriban en la actualidad y este año también pues se decidió la introducción de una toma única una muestra única para la prueba del talón entre las 48 y los 72 horas de vida en el año 2011 pues fue cuando se decidió la introducción del cribado neonatal de fibrosis quística que actualmente se realiza mediante la doble determinación de tricinógeno inmunoreactivo en el año 2018 se introdujo el cribado de anemia falciforme y hemoglobinopatía graves en cuanto bueno más al futuro próximo del cribado en este año en 2021 está prevista la puesta en circulación de la nueva ficha de cribado neonatal que va a incluir el consentimiento informado para la donación de la muestra residual para proyectos de investigación biomédica que pensamos que es una herramienta que va a ser muy útil también está prevista pues adelantar la toma de muestra entre las 24 y las 48 horas de vida se están revisando los resultados del programa de cribado neonatal de fibrosis quística se está valorando la inclusión de las determinaciones genéticas en su privado y se está evaluando también la inclusión de las inmunodeficiencias primarias bueno hablar ahora del proyecto piloto de atrofia muscular espinal e inmunodeficiencias que es un proyecto pionero a nivel nacional este proyecto que ha dado comienzo en enero de 2021 en el laboratorio del hospital Virgen del Rocío y que va a dar comienzo también en el hospital regional de Málaga es un proyecto en el que se va a realizar la determinación de forma conjunta mediante una sola determinación de atrofia muscular espinal e inmunodeficiencias primarias la atrofia muscular espinal es una enfermedad neurodegenerativa que tiene una importante morbi-mortalidad hay distintos tipos clínicos de atrofia muscular espinal de ellos el tipo 1 que es el más frecuente y el más severo pues debuta en los primeros meses de vida y son niños que no logran nunca la sedestación autónoma y que conlleva el fallecimiento precoz en los primeros dos años de vida afortunadamente pues desde 2017 disponemos de un tratamiento para atrofia muscular espinal que ha modificado el curso de la enfermedad pero la importancia del cribado radica en que el inicio de este tratamiento en la fase presintomática va a mejorar muy significativamente el pronóstico así vemos como el atrofia muscular tipo 1 que es la que hablábamos como más severa los estudios indican que cuando se comienza el tratamiento en fase ya sintomática estos niños pues logran la sedestación entre un 30 y un 50% de los niños mientras que si se inicia la fase presintomática hasta un 100% de los niños alcanza la sedestación y un 88% logran también la marcha autónoma con lo cual los resultados difieren mucho según el momento en el que se inicia el tratamiento y por ello la importancia de detectarlo lo antes posible en cuanto a las inmunodeficiencias primarias pues son más de 300 enfermedades causadas por defectos de distintos componentes del sistema inmunológico de ellas la más grave la inmunodeficiencia combinada severa y constituye una verdadera urgencia pediátrica esta enfermedad en ausencia de un diagnóstico adecuado y de tratamiento pues conlleva el fallecimiento en edades muy precoces entre el primero y el segundo año de vida y hasta más de un tercio de los niños pues fallecen en el primer episodio infeccioso es una enfermedad que dispone de un tratamiento curativo que consiste la mayor parte de las veces en un trasplante de progenitores hematopoyéticos pero como ocurría en la atrofia muscular espinal pues también el éxito de este tratamiento va a depender en gran medida de la edad a la que se produce el diagnóstico y por lo tanto se inicia el tratamiento este proyecto pues es un proyecto muy ilusionante va a ser evaluado por la agencia de evaluación de tecnologías sanitarias y esperamos que los resultados del mismo pues nos sirvan para decidir la inclusión del cribado de estas dos patologías en los distintos programas de cribado en cuanto al futuro del cribado neonatal pues va a depender por un lado de la aparición de nuevas terapias como ha ocurrido la atrofia muscular espinal o como ocurren las enfermedades lisosomales que hasta el momento no tenían tratamiento y que comienza a disponer de él y también de la introducción de nuevas tecnologías emergentes que nos puedan ayudar a determinar nuevos biomarcadores y también gracias al anís de ADN mediante la secuenciación masiva va a ser esencial la progresiva ampliación de estos programas de cribado neonatal en base a la evidencia científica que va a ser necesario también que el sistema de decisión que va ampliando estos programas sea un sistema de decisión ágil que permita valorar la inclusión de nuevas patologías evaluar su oportunidad definir sus beneficios y también evaluar la eficacia y la calidad de estos cribados para finalizar pues solo un comentario sobre nuevas estrategias en diagnóstico de enfermedades raras la digitalización de los sistemas sanitarios ha generado un enorme volumen de datos que gracias a la inteligencia artificial pues podemos analizar y se va a generar información que va a tener mucho valor pues para la prevención para el tratamiento y también para el diagnóstico precoz de enfermedades raras ya se están utilizando herramientas basadas en inteligencia artificial algoritmos de aprendizaje algoritmos de procesamiento de lenguaje natural que pueden ser un soporte para que nos ayude a la toma de decisiones y ya en Andalucía pues algún algún proyecto de investigación que utiliza pues estas técnicas de inteligencia artificial para mejorar el diagnóstico de enfermedades raras bueno pues nada concluir ya pues remarcando algunas ideas esenciales pensamos en nuestra comunidad que para avanzar en la detección precoz de enfermedades raras tenemos que avanzar en la sensibilización y formación en enfermedades raras y que esta sensibilización y formación alcancen todos los niveles de asistencia sanitaria debemos mejorar la coordinación entre los distintos niveles de asistencia sanitaria en los circuitos asistenciales debemos optimizar el diagnóstico genético como herramienta fundamental para el diagnóstico y optimizar también y cuidar nuestros programas de cribado que sean programas actualizados y con sistemas de decisión ángiles en base a la evidencia científica y por mi parte nada más muchas gracias muy bien pues buenas tardes a todos estoy aquí desde el principio pero bueno no he aparecido básicamente hasta ahora en sustitución de Manuel Pérez que se ha tenido que ausentar por cuestiones de agenda yo soy Manuel Ojeda Cazares vicepresidente del colegio de farmacéuticos de Sevilla y vicepresidente también de la fundación Mewer voy a continuar la labor de moderar y en principio bueno pues agradeceros a los cuatro ponentes la maravillosa exposición a mí me parece no solamente maravillosa sino interesantísima desde el punto de vista técnico y social ¿no? de todo lo que implica el avance de de todas las pruebas diagnósticas sobre todo diagnósticas para los que quizás vamos conociendo o hemos llevamos ya veintitantos años en relación con las enfermedades raras escuchar a personas de tantísimo nivel porque se queda uno sorprendido del conocimiento y de la capacidad técnica de los ponentes que hoy nos acompañan pues la verdad que es una tremenda satisfacción porque da nos da una visión de dónde estábamos lo que había hace esos veintitantos años sobre cuando se hablaba de enfermedades raras que entonces eran raras 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 de verdad y hoy en día pues bueno personas más que raras son poco frecuencia porque ya no ya no son raras ya son enfermedades que bueno porque se saben que existen que son poco prevalentes y que gracias a los profesionales que tenemos en este país al altísimo nivel de nuestros clínicos pues de investigadores pues lógicamente esto yo lo veo evidentemente para los pacientes no porque para los pacientes todo va lento pero pero los que estamos acostumbrados a la vida científica e investigadora pues la evolución en este ámbito yo después de haber escuchado a las cuatro doctoras me quedo pues con la idea de que esto va a pasos agigantados y que además cada cosa que se va introduciendo pues lógicamente da unos avances y unos saltos muy colectivos hoy estamos hablando del diagnóstico precoz bueno nadie discute esa necesidad y esa conveniencia se viene hablando hace muchísimo tiempo de la importancia de diagnosticar con antelación o cuanto antes estas enfermedades y sobre todo diagnosticarla primero era diagnosticarla porque antes ni se diagnosticaban o era muy difícil diagnosticarla ya estamos discutiendo de que se discutan que se diagnostiquen pronto esto ya indica el avance bueno pues a partir de aquí estamos teniendo una fluctuación de personas conectadas a esta jornada y les damos paso a que aprovechen el privilegio de las cuatro oponentes que tenemos aquí pues hacer algún tipo de pregunta en torno a lo que es la jornada o cualquier otra cuestión que les pueda interesar desde el punto de vista de las enfermedades raras yo en tanto en cuanto nos van llegando las preguntas por el chat yo voy a ir lanzando algunas para que dé lugar a que lleguen preguntas de los oyentes pero que nos vayan un poco entrando en materia y así para romper el hielo yo le preguntaría a las cuatro oponentes para que opinen la que la que la que los tiene oportuno o como si quieran opinar las cuatro es una utopia soñar con una estrategia común para toda españa de diagnóstico precoz que permita que un paciente sea de la provincia o región que sea pueda acudir rápidamente a un centro de referencia en el otro extremo del país hago hincapié en la palabra rápidamente porque somos conscientes más por lo menos nosotros somos conscientes de que esa intercomunicación De alguna manera existe, pero un poco como decía la compañera de Andalucía, Beatriz, pues si a nivel incluso locales hay problemas de intercomunicación asistencial entre los distintos servicios, pues a lo mejor probablemente entre distintas comunidades parece ser que puede ser más lento. La pregunta. ¿Sería una utopía pensar que esa coordinación de alguna manera se pudiera dar para que se considera que esto funcionara más rápidamente? Responda la primera que le apetezca. O las cuatro a la vez. Si queréis empiezo yo misma. A ver, yo creo que se está trabajando en ello. Desde el Ministerio de Salud ya tenemos una cartera básica. Poco a poco la van ampliando. Pasaremos de siete, pasaremos de diez. Sí que es verdad que hay muchas diferencias a nivel regionales, pero yo creo que lo que hay que cambiar un poquito es el modelo de evaluación de cuando se va a incluir una enfermedad, porque a lo mejor ahora los avances que hay tecnológicos, tanto de, por ejemplo, la espectrometría de masas, la biología molecular, quizás se han de empezar a evaluar como en conjunto las enfermedades. No tan individualizadas, sino por grupos de enfermedades, porque a lo mejor lo que se está evaluando como coste-beneficio de una o de otra individual, pues no es lo mismo que en su conjunto. No sé, yo creo que las ganas, el objetivo está a nivel nacional. Quiero decir que creo que están en ello, que están haciendo un gran trabajo, pero creo que hay que darle alguna vuelta más en cuanto al modelo de evaluación. No sé cómo hacerlo, pero no están cerrados las puertas. Quiero decir que van abriendo puertas, van cambiando un poquito también de forma de pensar. Yo creo que entre todos, que hacemos bastante presión, unidos, etcétera, podemos conseguir un panel un poquito más uniforme. Yo creo que en algún momento si llegará, Italia lo ha conseguido hace poco también. Quiero decir que si también miramos los modelos de nuestro alrededor, de nuestras regiones colindantes nuestras, pues bueno, hay que mirar todos los modelos y ver cuál es el que también nos puede favorecer a nuestro territorio. Pero creo que están en ello, que hay un trabajo detrás que se está realizando día a día. Bueno, pues hola a todos, encantada de participar también en el coloquio. Y yo creo que esta es una de las cuestiones principales, un acceso equitativo al diagnóstico precoz. Pero aquí diferenciaría varios aspectos. Uno es que una enfermedad rara puede aparecer en cualquier momento. Entonces, el diagnóstico precoz a través del cribado metabólico neonatal es una pata de ese camino. Pero la otra pata, lógicamente, es poder diagnosticar también a aquellas personas que pueden manifestar síntomas a lo largo de la vida y de cualquier otra especialidad. Y para eso, pues están los circuitos adecuados en cada comunidad y los centros y servicios y unidades de referencia del ministerio. Entonces, supongo que en el foro ya lo tienen claro, pero existe desde el ministerio la iniciativa desde hace años de nombrar esos centros y servicios de referencia para determinadas patologías. Y no están en todas las comunidades, lógicamente, sino que están diseminados según las características de los servicios y de los recursos humanos y de las capacidades técnicas en algunas de las comunidades. ¿Cuál es el problema? Pues el problema, como yo entendía la pregunta, Manuel, era si realmente una persona en una comunidad necesita ser valorada por ese centro de referencia, ¿cómo podemos limar las dificultades que sabemos que existen para esa movilidad entre las comunidades? Bien, una de las principales cuestiones es la falta de financiación efectiva. Porque es verdad que se acreditan los centros, pero no se les adjudica ninguna financiación adicional. Con lo cual, muchas veces, desde las comunidades, con un presupuesto limitado, pues también ponen ciertas dificultades para que muchos pacientes puedan ir a ser evaluados con lo que supone de coste adicional en los presupuestos que hayan podido imaginar. Todo esto se unió también en una época que los fondos de cohesión entre las comunidades desaparecieron. Y es una cosa que el colectivo de enfermedades raras ha venido reclamando que volviesen a existir fondos de cohesión que compensaran entre las comunidades los posibles gastos que se produjeran. Entonces, es muy importante que yo creo que invertir en estos centros de referencia con recursos propios. Como ha dicho mi compañera Judith, desde luego a nivel del cribado neonatal, la armonización de lo que se le ofrece en cada comunidad, porque eso es fundamental, no porque estar 10 kilómetros más allá tengo acceso a 7 enfermedades al nacimiento y en otro a 40. Eso parece bastante fuera de lo que supone un acceso equitativo de los pacientes. Pero ya digo, para la libre circulación, la posibilidad de acceder a los centros sería necesario que lleven financiación, sino que también esos fondos de compensación a través de los fondos de cohesión lo reflejaran adecuadamente. Y una última cosa que quisiera añadir es que sabemos que estas enfermedades tienen la inmensa mayoría un componente genético. Este componente genético hace que hayan profesionales clave en el Sistema Nacional de Salud que en España no están reconocidos, que son los genetistas clínicos. ¿Qué ocurre con eso? Pues que realmente no todas las comunidades o en todos los lugares de cada comunidad los servicios de salud están organizados con genética clínica que permita hacer estos diagnósticos lo más frecuentemente posible, hacer asesoramiento y prevención. Y una de las, de lo que reclama no solo FEDER, la Federación de Pacientes con Enfermedades Raras, sino también la Asociación Española de Genética Humana, de la que en estos momentos soy presidenta, es el reconocimiento en España urgente de la especialidad de genética clínica y su implementación en el Sistema Nacional de Salud para garantizar acceso equitativo a los pacientes. No podemos seguir siendo el único país de Europa y del ámbito desarrollado sin que esté regulada esta situación. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias, Gana. ¿Qué más? De nuevo yo, por ejemplo. Nada, bueno, pues saludaros de nuevo aquí en directo en el debate. Y bueno, quizás para añadir algo más, yo creo que, bueno, no es una utopía, pero sí que hay que avanzar para homogeneizar el acceso al diagnóstico, precoz y a la atención a enfermedades raras en España. Y lo que comentaba, pues, Encarna hace un momento me parece muy importante. Por un lado, por supuesto, el reconocimiento de la especialidad de genética y también homogeneizar el programa de genética para todo nuestro territorio nacional. Hay diversidad en España, hay diversidad, al menos en mi comunidad, como he comentado. Y yo creo que, bueno, si hablamos de eso, del porcentaje de más de 80% de las enfermedades raras son de origen genético, si no homogeneizamos el acceso a las pruebas de diagnóstico genético, difícilmente, ¿no? Vamos a homogeneizar el diagnóstico precoz en las enfermedades raras. Lo que nos queda, bueno, el proyecto Impact es un proyecto ilusionante y es un primer paso, pero bueno, pues, aún queda por avanzar en ese tema. Muy bien. Bueno, Alicia, ¿quieres comentar algo o que te he visto ahí con Ruf? Lo siento, es que tuve problemas y no estuve escuchando hasta hace un poquito. Ahora me he vuelto a conectar. Siendo que estabais dando una imagen general, perdona. Sí, lo que estaba, bueno, la pregunta que... Te lo digo por si quieres opinar, aquí he sido ya respuestas muy interesantes. Era si se considera una utopía el que haya una estrategia común para toda España en el diagnóstico precoz. Que permita... O sea, la idea no es... En general hay, ¿no? Pero la idea es que esté suficientemente bien coordinada para que ese acceso a ese diagnóstico precoz entre unas comunidades y otras sea suficientemente rápido. A ver, en este momento con los centros de referencia sí que hay, vamos, sea entre las diferentes comunidades. A futuro yo espero que haya mucha más relación entre unas comunidades y otras a medida que todos vayamos avanzando, todos logramos en la misma dirección y que sí que consigamos. En este momento a través de Cisco tenemos el acceso todos a los centros de referencia. Seguramente me dirás si eso no se puede agilizar, pues seguramente sí. Tengamos que acortar ahí los tiempos, todos debamos participar. Pero a futuro yo creo que todavía no solo a través del centro de referencia, sino, bueno, por lo que yo oigo, en todos los sitios se están montando unidades de referencia para centros, para atender a pacientes de ciencias raras. Y aunque sea solo un trabajo en red, como se hacen con las redes europeas, todas las comunidades sí que estemos interconectadas y podamos compartir mucho más de lo que compartimos ahora. Incluso sí que sean los pacientes los que se muevan. Ejemplo de eso, las redes europeas. Yo creo que a eso debemos seguir y vamos a ir. Yo confío. Debemos tender, ¿no? Yo, bueno, permitidme, vamos, un poco como refrito de todo lo que muy bien habéis expresado, y yo estoy totalmente de acuerdo. A ver, aquí habéis hecho referencia a algo que yo considero importante, que ya lo escuché en su momento en unas jornadas en Santiago, y era cuando estaba apareciendo la discusión sobre dónde los centros de referencia. Evidentemente, o sea, con las enfermedades raras, el problema que tenemos es que tenemos que, desde mi punto de vista, gestionar muy bien los recursos que tenemos. Y es absurdo que a lo mejor se esté dotando, ¿eh? Bueno, vamos, si se ve que es necesario, pues tendrá que ser. Pero yo creo que hay que distinguir muy bien o apostar muy bien por los distintos centros de referencia repartidos en las distintas comunidades autónomas en función de las circunstancias que sean, que habría que ver cuáles, pero yo creo que es importante intentar duplicar lo mínimo para precisamente centrarnos cada uno en esos centros de referencia. Y, por lo tanto, como bien insinuaba en Cana, yo creo que la clave está que desde una comunidad al centro de referencia es como si estuviéramos trabajando en un mismo entorno, porque cada centro de referencia no es de esa comunidad, tiene que ser de toda España. Es lo que debemos entender. Y yo entiendo, además, que eso implica que tiene que haber una financiación. Y aquí, a lo mejor, dentro de lo no políticamente correcto, pero yo doy mi opinión. Bueno, creo que en el ámbito de la enfermedad rara, mezclado con la política autonómica sanitaria, tenemos que hacer una excepción y elevar el nivel, un escalón, para que haya una financiación macro o supra comunitaria, para que no haya el problema de que quien tenga un determinado paciente con unas determinadas patologías tenga que soportar primero los costes diagnósticos y, además, los costes de tratamiento. Entonces, eso se tiene que repartir y tiene que estar repartido de forma equitativa para que precisamente quitemos esa traba de que a mí me ha tocado este marrón. Y perdonad el tono coloquial. Entonces, bueno, yo creo que eso sería un factor. Sería importante identificar las personas responsables o la institución responsable de que coordine estas derivadas y que se adopten, como bien todos insinuáis, las medidas oportunas. Yo creo que, evidentemente, y vista la experiencia, en esta cuestión lo que hay que hacer es reclamar y reivindicar. En base a que se reclama y se reivindica, al final aparecen los actores necesarios para dar las soluciones que se piden. Sin duda, sin duda, ya para cerrar esta parte del coloquio, lo de la genómica, la genética, el reconocimiento de la genética clínica, a estas alturas de la película, es de parvulario. O sea, esto tiene que estar ya más que resuelto. Y, por lo tanto, desde los que no estamos implicados directamente, pero si colaboramos, lo reclamamos con altavoz. En fin, pasamos a otra pregunta. A ver, por aquí, para Consuelo Benito, que ha hablado de la colaboración entre la atención primaria y los especialistas, la especializada. ¿Cuáles son los principales escollos a solventar hoy en día entre estos niveles asistenciales? ¿Considera factible dotar de más herramientas a la atención primaria para agilizar el diagnóstico precoz? Yo os cuento lo que, desde Galicia, tenemos planteado. Quizás ya eso de relación entre los niveles y tal, nosotros intentamos ya que esto ya sea todo un continuo. O sea, de hecho, cuando antes os hablaba de los comités clínicos, os nombraba gente que forma parte, los médicos de atención primaria van a estar en ese comité clínico. Tienen que estar oyendo de primera mano y opinando de primera mano qué se está diciendo de sus pacientes. Con respecto al diagnóstico, como os comentaba, por una parte, lo que estamos implementando en Galicia son algoritmos que hagan sospechar que un paciente puede estar ante un médico facultativo, puede estar ante una enfermedad rara. Eso sale en listas de trabajo, donde se le indica a un médico de atención primaria, al médico responsable. Este paciente puede tener esta enfermedad y ellos luego saben que hay tres unidades a donde van a poder enviar ese paciente para completar el diagnóstico. Entonces, vamos a ayudar, por una parte, a los profesionales, a los médicos de atención primaria, a diagnosticarse, los primeros que están en contacto con el paciente, a sospechar que están ante una enfermedad rara. Es muy difícil. O sea, realmente las enfermedades raras, lo decían en varias ponencias, los síntomas son comunes a muchísimas otras enfermedades. Entonces, es difícil sospecharlo. Pero si a base, en Galicia, como la historia es única y se analiza no solo los estructurados, sino también lo que escriben los profesionales, si tú tienes que en la historia alguien ha escrito detrás del crecimiento y otro ha escrito hipofopatemia y el otro ha escrito, todo eso lo suma al algoritmo y se lo presenta a los facultativos. O sea, nuestra idea es hay que ayudar a los facultativos. Estamos totalmente de acuerdo con la formación, creo que Andalucía, y como se hincapié, hace falta, pero creo, formar en 7.000 enfermedades cuando hay profesionales que no van a ver ninguna, tampoco, si luego habrá que formar más, pues según en qué patologías estén. Nuestra idea, desde luego, es colaboración total en primaria y hospital, participan en los mismos comités. El profesional de referencia, según la enfermedad, va a ser un médico de atención primaria o un médico de hospital. La relación entre ellos es totalmente continua y fluida. Y, bueno, primaria tiene el peso fundamental de que muchas veces van a ser la puerta de entrada a todos. Creo que no sé si he contestado a todo lo que me decían. Aquí, está articulado de esa forma, que desde primaria, es más, en primaria, va a haber coordinadores, no para llevar a los pacientes, pero sí también para que los profesionales de primaria puedan contactar con ellos. Pero directamente, el profesional de primaria puede ir a las unidades funcionales, a las tres, en los tres hospitales terciarios. Perfecto. Muy bien. ¿Queréis añadir algo a las restantes comunidades, si queréis, sobre esta misma pregunta? Bueno, nosotros podemos. Si coincidís, si hay algún matiz diferenciador. Bueno, no sabemos cómo participar, pero bueno, nada, coincidir plenamente en que una buena coordinación primaria y hospitalaria o especializada es que va a ser vital para agilizar todos los procesos y no solo en el diagnóstico, sino también para la mejora en la atención. Y bueno, pues es muy prometedor el uso de inteligencia artificial que nos ayuden con esos algoritmos. En Andalucía también hay algún proyecto ya en alguna metabolopatía muy rara y que nos ayude a estar alerta cuando se dan ciertos diagnósticos o ciertas palabras claves y pensemos en esa patología pues van a ser una herramienta que seguro que va a tener mucho futuro. Sí, nosotros en Cataluña tenemos ese modelo también que están implicados tanto los centros primarios como hospitales territoriales que tienen una relación muy fluida con los centros que se designan como unidad experta y que ese trabajo en red obviamente pues claro, esa coordinación es indispensable para que se puedan llevar a cabo todo el seguimiento de los pacientes con enfermedades raras y sí que es verdad que lo que aquí importa es que esos modelos que sean dentro de cada comunidad autónoma pero vuelvo a insistir que la relación entre las diferentes comunidades autónomas tiene que ser diferente y mejor para tener una armonización en ese sentido en todas ellas y bueno y la experiencia y el reconocimiento que decía antes mis compañeras de la especialidad genética clínica importantísima también que ahora todo lo que estamos haciendo es a través de proyectos de investigación pero que demuestran ya un camino hecho y se está demostrando la aplicación de todo esto de la investigación a la vida real de asistencia en las enfermedades raras Yo estoy de acuerdo plenamente con lo que han dicho mis compañeras es fundamental es decir no puede fragmentarse la asistencia y la atención primaria en la fase de detección va a ser un punto crítico yo por añadir decir que en la experiencia en Murcia ha sido también que abrir el canal de consulta rápida con la unidad de referencia como ha sido esta consulta telemática no presencial entre los profesionales de primaria con nosotros ha sido fundamental ellos se sienten mucho más seguros a la hora de poder valorar si una situación realmente podría ser sospechosa de una enfermedad rara incluso apoyan en algunas otras pruebas complementarias antes de a lo mejor de la referencia definitiva y luego también les damos a la vuelta cuando el diagnóstico toda la información del plan de seguimiento para que también los pacientes no solo nuestros compañeros de primaria sino también los pacientes se sientan seguros de que existe una comunicación importante y que además su médico ya conoce esa patología que es las cosas que tiene que mirar y eso también en la cadena resulta un punto fundamental decir que los avances en la transformación digital y todo lo que supone la implantación de inteligencia artificial sí que puede revolucionar también lo que sería el análisis de toda la información de las historias clínicas que es riquísima y el procesamiento del lenguaje natural para detectar con esos algoritmos que Consuelo nos ha comentado pues la posibilidad de que bueno pues la combinación de varias sintomatologías que no se explica de forma aislada convincentemente pues sea capaz de generar una alerta que nos lleve a decidir que efectivamente puede ser una enfermedad rara bueno fenomenal muy bien pues bueno paso a hacer una pregunta de un compañero farmacéutico y me pregunta para quien quiera contestarla ¿cómo se podría implicar a la farmacia comunitaria como un espacio más próximo y cercano a los pacientes como puntos de información y puerta de entrada a un diagnóstico yo no le llamaría diagnóstico pero sí bueno de alguna forma un cribado o algo precoz atención etcétera ¿cómo se podría actuar aprovechando esa capilaridad de la de la farmacia comunitaria ¿cómo lo veis? ¿si lo veis factible? ¿si deberíamos implicarnos más aparte de ya las actuaciones que hacemos en esa capacidad de detección de diagnóstico bueno de diagnóstico no me atrevo a decir en la farmacia pero sí de detección ¿no? de detección o de sospecha ¿vale? ¿cómo lo veríais vosotros? si queréis yo en cuanto al diagnóstico ayuda de detección precoz no acabo de verlo yo tampoco con las farmacias en Galicia y la estrategia si lo recoge si queremos aproximar lo que es el tratamiento la farmacia al domicilio del paciente en eso estamos trabajando y ahí sí que se va a involucrar las farmacias también más próximas al paciente nos contaban cuando hablábamos con pacientes que eso tener que ir a recoger cada mes o cada 15 días una meditación al hospital bueno pues a veces supone pedir en el trabajo tener que aparcar pues eso sí queremos eso el acercarlo hay que monitorizar desde luego qué tratamientos dar los efectos secundarios eso se haría a través de un programa que aquí se llama TELEA en Galicia entonces acercarlo sí contar con las farmacias sí sinceramente en cuanto a mejorar el diagnóstico salvo que ellos no se me escuche ese punto no pero bueno muy bien ¿alguien más quiere estar todos de acuerdo ya con nada yo coincido iba a decir que me parece difícil la verdad la ayuda al papel en cuanto al diagnóstico es verdad que si reúnes pues determinados fármacos es verdad que te pueden hacer mediante tecnologías de inteligencia artificial no sospechar determinadas enfermedades pero hombre que esa formación esa información tan extensa tan vasta pueda tenerse en farmacia comunitaria como para sospechar una enfermedad rara en base a determinados grupos de fármacos me parece difícil y sí que es fundamental el papel en cuanto a la mejora de la calidad de vida en los enfermos que reciben tratamientos crónicos en eso pues en la pandemia pues también se ha avanzado yo creo en todas las comunidades en acercar los tratamientos a los domicilios de la familia y eso ha supuesto para ellos una mejora muy importante en su calidad de vida totalmente de acuerdo bueno no sé si yo creo que coincidís si queréis matizar algo pero vamos yo quiero intervenir evidentemente porque he hecho leer la pregunta del compañero que yo creo que se ha venido arriba con la ponencia tan fantástica que habéis dado yo evidentemente nosotros no estamos para el diagnóstico en cualquier caso en cualquier caso en determinadas circunstancias la farmacia puede sospechar o no solamente sospechar sino que es que te manifiesten que tienen que no saben que no saben lo que tienen y no saben a dónde ir y nosotros lo que podemos hacer como mucho es orientar hacia a alguien o sea sospechando algo para que para que se vea si tiene una enfermedad rara o no y cuál pero evidentemente creo que ya las dos que habéis intervenido habéis apuntado a lo que yo sí creo que que donde tenemos un papel podemos tener un papel muy importante que que ya no es específico de las enfermedades raras es específico de una experiencia que hemos precisamente vivido a lo largo de la pandemia especialmente aquí en Sevilla que ha sido el acercamiento de aquellos medicamentos de diagnóstico hospitalario que son de uso ambulatorio que no se usan en los hospitales sino que ya viene el paciente es provocado por la es algo que se venía pergueñando hace tiempo pero la propia necesidad de la pandemia el hecho de que de intentar descongestionar los hospitales y que los pacientes no se o se acercaran a los hospitales solamente cuando fuera necesario pues nos ha llevado a llegar a unos acuerdos con las farmacias de hospital mediante los los tratamientos los pacientes los recogían en las farmacias que ellos designaban de referencia esto si pensamos en la capital bueno relativamente puede ser importante o no pero cuando estamos hablando de la provincia nos podéis imaginar lo que supone para un paciente X pues en vez de recoger tener que venir a la capital ir al hospital tener las colas correspondientes bueno pues no tenerse que desplazar dicho de otra manera viaja el medicamento y no viaja el paciente o no se desplaza el paciente con lo que eso implica de comodidad y de avance para las enfermedades raras dada la cronicidad de las mismas bueno pues ahí sí que podemos hacer una colaboración junto con los farmacias de hospital para esos tratamientos que son tan especiales y tan tan costosos bueno pues vale ahí está la cadena de capilaridad de las farmacias para apoyar en ese sentido yo creo que es nuestro papel esa es mi opinión creo que coincidir mi compañero coincidirá conmigo nosotros en el diagnóstico y en el privado no tenemos nada que decir para eso están estáis vosotros y nosotros lo que tenemos que estar es en la segunda parte de la película esa es mi opinión a partir de aquí pues si queréis matistrar algo pues perfecto ¿todos de acuerdo? Sí, sí desde luego ese circuito es ideal ¿no? que lo que como has dicho que viaje el medicamento y no el paciente eso es un buen mensaje muy bien perfecto pues esperemos que avancemos en todas las comunidades también en ese ámbito o incluso fijaros si pudiéramos hacer esa intercomunicación que fuera y que no fuera solamente dentro de una provincia dentro de una comunidad sino que pudiera pues a lo mejor donde están los centros de referencia también está la más capacidad de medicamentos de este capítulo y pudieran trasvasarse de comunidades a otras siempre volviendo otra vez a ese fondo común supra comunitario bien bueno y ahora una pregunta de un paciente claro también aquí nos estáis motivando tanto que todos los que preguntan es ¿qué podemos hacer? pues ¿cómo podría un paciente ¿no? ¿cómo podríamos ayudar a mejorar las estrategias de detección precoz desde el paciente? claro a ver ¿cómo lo veis? ¿qué puede hacer el paciente? hombre yo creo que aquí lo que hay que hacer es que los pacientes bajo paraguas de las asociaciones lo que tienen es que presionar también porque al final la presión más fuerte la realizan ellos entonces para movilizar y incrementar el número de enfermedades cribadas etcétera realmente son son ellos los que los que presionan mucho y tienen que ir muy muy tienen que estar juntos y avanzar conjuntamente o sea lo que es es unir fuerzas los pacientes lo que tienen que hacer es unir fuerzas en mi opinión yo en la línea que acaba de comentar Judith creo que la fuerza del movimiento asociativo en los últimos años ha sido y está siendo imparable está provocando cambios importantísimos no solo desde el punto de vista de la sensibilización Manuel lo decías al principio del diálogo hablar hoy de enfermedades raras no tiene nada que ver a lo que fue hace 15 o 20 años realmente ya hay sensibilización y yo creo que lo lo importante por todos los problemas que estamos diciendo de armonización de acceso equitativo etcétera es que bueno pues uno de los objetivos fundamentales sea el promover una estrategia coordinada a nivel nacional de de bueno como lo queramos llamar de medicina genómica aplicada de diagnóstico precoz en las enfermedades raras en donde pues todos estos aspectos que estamos comentando realmente se reflejen y que esté dotada de la financiación y de los recursos necesarios para armonizar todos los servicios en todas las comunidades autónomas pero con un eje vertebrador y yo creo que también el órgano vinculante para que las consejerías se adhieran y se comprometan a desarrollar esa estrategia pues sería el Consejo Interterritorial de Salud donde bueno pues de alguna forma están presentes los decisores y que planifican la política sanitaria dentro de cada una de las comunidades entonces yo creo que ahí los pacientes podrían unir sus voces para que efectivamente no sean esfuerzos erráticos incoordinados fragmentados sino que sea un movimiento que provoque una estrategia común en el Sistema Nacional de Salud ¿Alguien más quiere intervenir? Si no vamos a la última pregunta realmente la última pregunta porque es corto realmente se ha visto que vuestras ponencias han removido de lo lindo la veo durilla pero bueno tenemos aquí un nivel como dura desde científico no desde el conocimiento desde otro punto de vista pero como tenemos aquí personal muy preparado es una pregunta que viene de una asociación de pacientes supongo que será de la atrofia medular espinal y viene a preguntar que dice buenos días gracias por vuestra presentación habéis hablado de que se está incluyendo en el cribado natal la atrofia medular espinal para niños con el gen SMNI actualmente cómo se realiza cómo se realiza el diagnóstico y cómo se trata para mí entiendo porque he hablado bueno no está incluida no es que esté incluido en el programa de cribado neonatal todavía lo que ha comenzado es un proyecto piloto en el que se criban inmunodeficiencias y conjuntamente atrofia muscular espinal me preguntaba cómo se hace el diagnóstico el cribado se hace una prueba que es una PCR múltiple que mira a la vez el gen SMN1 y a la vez los TREX y los CREX o sea a la vez no de forma paralela y después el diagnóstico se confirma en las unidades genéticas como habitualmente esto no deja de ser una prueba de cribado y después pues hay un hay un programa digamos hay un proyecto detrás que nos indica qué debemos hacer porque bueno hablábamos de que la atrofia muscular espinal puede ser pues de distintos tipos que van modificados sobre todo en función de un segundo gen que es el SMN2 y en función de si predecimos que el fenotipo sea el más severo o intermedio o de aparición en la edad adulta pues se decide el inicio de tratamiento desde que se detecta o continuar con el seguimiento clínico si se espera que el fenotipo sea un tipo 3 y hacer el seguimiento pues hasta que comenzasen a aparecer los síntomas ese es el proyecto que tenemos y la idea bueno pues ya se mueve también a nivel nacional y a nivel europeo y a nivel mundial sabemos que es una enfermedad que antes o después pues probablemente sea incluida en los programas de cribado neonatal pero sí que bueno pues también empieza a haber pues ya está hay algunos tratamientos aprobados aquí en España por ejemplo también estamos pendientes de la comercialización de la terapia génica entonces bueno pues eso también hay que irlo incluyendo y tener muy claro qué vas a hacer cuando detectes a esos pacientes porque mediante la prueba de cribado pues se podían detectar niños que no cumplían los criterios que actualmente están aprobados para el ministerio para el tratamiento con Usinerzen entonces todo eso ha habido que articularlo porque claro lo que no tendría sentido es detectar una enfermedad tan grave como la atrofia muscular espinal y no poder no poder tratarla y eso pues se ha conseguido organizar para que en este proyecto piloto pues todos los niños que se consideran candidatos puedan recibir el tratamiento Sí nosotros en ay perdón nosotros en Cataluña también bueno como no la podemos incluir de momento hasta que se regularice todas estas nuevas aprobaciones de terapias para esta enfermedad también hemos hecho un estudio también en 5.000 recién nacidos pero a modo de proyecto de investigación es lo que hablábamos antes que empezamos con pequeños proyectos pero que todo suma para luego poder hacer una traslación a la asistencia y entonces bueno nosotros también estamos yo creo que cada uno en la comunidad vamos intentando hacer pequeños estudios para demostrar el beneficio del cribado de nuevas enfermedades y con esas pruebas siempre respaldan un poquito a esa fuerza unida que comentaba de las asociaciones más lo que se hace desde el laboratorio pues que todos juntos vayamos un poquito en la misma línea y con un criterio bien establecido no ir como locos ahora aquí ahora ya sino con una certeza de que aquello es realmente beneficioso y lo que se hace para ello es eficaz y bueno porque puedes tener modos de detección que no sean buenos y entonces pues tampoco merece la pena hay que cubrir todos los problemas éticos todo hay que tenerlo todo en cuenta y para eso es tener unos buenos criterios y aunar fuerzas perdonad aunque os he prometido que era la última pregunta pero han llegado bueno han llegado dos pero las voy a intentar refundir en una creo que dada la actualidad de la misma pues pues la voy a hacer y la contestáis como estiméis oportuno lógicamente en el momento en el que estamos viviendo todo lo que pasa en este país todo no ya con el volcán de la palma pero si con el COVID nos preguntan que de alguna manera como como veis si toda la experiencia vivida con la pandemia como ha afectado por un lado al trabajo con enfermedades raras o con los pacientes de enfermedades raras como ha influido en la en la investigación si ha influido de alguna manera o si está sacado alguna conclusión de todos estos procesos de todo lo que se ha movilizado con todo este tema y bueno en definitiva la pregunta ¿ha habido algo positivo para todo este mundo de investigación o de avance y de seguimiento de los pacientes en enfermedades raras que haya se haya podido sacar de la pandemia ¿ha aportado algo? aparte de la desgracia que ha sido yo Manuel diría que aunque en la mente de la mayoría de personas está pues lo que ha supuesto de interrupción de muchos seguimientos de estos pacientes o de dificultad en el acceso al diagnóstico porque es verdad que la primaria estaba bloqueada con los seguimientos de casos de COVID que la detección esta que decíamos de primer nivel era muy difícil tenerla y se retrasó es decir estos somos conscientes si los pacientes así también lo han manifestado el retraso en el diagnóstico y en la administración de tratamientos y hay un informe al respecto pero ¿qué cosas buenas podemos aprender? yo creo que varias una es que la evolución que hemos llevado de intentar sin la presencialidad articular modelos que pudieran resolver situaciones clínicas y poder tener contacto con los pacientes esto sin duda nos ayuda para el seguimiento y también para la intercomunicación entre los distintos niveles sanitarios y ha sido algo que hemos demostrado que se puede hacer falta regularlo y adaptarlo pero es importante la otra cuestión era hemos hablado siempre que en la atención de las enfermedades crónicas y con más razón todavía en las enfermedades raras la fragmentación del sistema la falta de comunicación entre los profesionales incluso en el mismo hospital era un hecho ¿y qué ha pasado? que COVID ha demostrado que somos capaces de transformar los procesos romper barreras hacer un hospital más fluido que hablemos entre todos que nos coordinemos que realmente estemos funcionando en torno al paciente sus problemas y que seamos capaces de olvidar las etiquetas y contribuir a la mejora de la calidad de vida de los pacientes y a la mejora de los resultados en salud entonces esto hay que aplicarlo realmente esto hay que aplicarlo porque la atención de las enfermedades raras es integral y multidisciplinar y entonces si antes teníamos tanto obstáculo pues esto lo podemos lo podemos aplicar y la tercera y última en la investigación es cierto que se volcó por la urgencia pues mucha de la financiación en que la investigación fuese fundamentalmente en COVID algunos institutos se cerraron por la situación y se retrasó proyectos de investigación que bueno pues poco a poco están siendo retomados e impulsados pero que demostró también que somos capaces de colaborar porque fue esa colaboración internacional que necesitan las enfermedades raras porque efectivamente su baja prevalencia y su rareza en un mismo lugar hace imprescindible la colaboración y el trabajo en red y eso lo ha demostrado que es posible por tanto lo podemos también aplicar a las enfermedades raras con más énfasis y por supuesto volvemos a repetir con más financiación también para la investigación Muy bien totalmente de acuerdo Dime Judith Estoy totalmente de acuerdo con Encarna eso es un punto positivo y además es que hemos sido capaces de hacerlo de modificar todo romper barreras etcétera yo quería destacar que en nuestro programa de cribado sí que hemos tenido una serie de mejoras gracias a la pandemia de la COVID hemos reorganizado circuitos con tal de minimizar el número de familias que fueran al hospital a tomar esas segundas muestras etcétera hemos cambiado los circuitos de solicitud de segundas muestras hemos implicado una gran red de matronas a domicilio los ASIR nos han ayudado muchísimo en Cataluña para que fueran atendidas las familias en sus domicilios y que no tuvieran que desplazarse y minimizar los contagios y sobre todo la que más beneficio ha tenido es la detección de la fibrosis quística porque hemos cambiado radicalmente de estrategia y aquí ya no se solicitan segundas muestras y diagnosticamos a los pacientes mucho más temprano o sea que aquí ha habido tres cosas muy positivas en el programa de cribado y solo en el programa de cribado si extrapolamos a todo seguramente que aparte de lo de encarna hay muchas cosas positivas porque nos hemos movilizado cosa que no pensé no voy a dejar con la intriga se ha ido se ha ido se ha congelado si puedo yo creo que nos han traído cosas buenas algunas ya las hemos salido también durante esta esta época sí vale gracias Beatriz Judith perdón es que nos había dejado ahí perdón Manuel sí sí vale vale perfecto bueno creo que más o menos hemos entendido la línea en la que iba y muchísimas gracias yo comentaba que creo que tres cosas fundamentales ya una la hemos comentado la farmacia se ha acercado la farmacia cosas que se estaban pensando con el COVID se ha llevado a cabo por lo menos aquí en Galicia se ha acercado la farmacia los medicamentos al paciente en tecnología en todos los programas de telemonitorización de la asistencia contacto no presencial hemos avanzado mucho algunas cosas eran para quedarse otras sin bra se irán a nivel de privado muchas veces al menos en Galicia se intentaba hacer ya las pruebas estando en el hospital con lo cual la recogida de muestras si lo queremos eran todavía más perfectas y se acortaron tiempos creo que en varios campos sí que hemos conseguido pues resultados buenos y me gustaría comentar una cosa que antes cuando preguntaba a un paciente en qué podían hacer a ver yo creo que los pacientes a través de asociaciones de pacientes como lo comentaron por ejemplo nosotros en nuestra cancegia contamos con una comisión asesora de enfermedades raras están los representantes de las asociaciones en esa comisión existen creo que en todos los hospitales los consejos asesores de pacientes incluidos en enfermedades raras cada vez vamos a ir más a resultados en salud que los fármacos ver qué nos aportan ahí dependemos de los pacientes son necesarios los pacientes que ellos cuenten realmente las mejoras tienen muchísimo campo y todos unidos yo creo que sí que vamos a avanzar un poco en la línea que han comentado mis compañeros estupendo muchísimas gracias bien ¿Catí querías decir algo? sí bueno no me quiero repetir pero efectivamente la pandemia ha traído muchas cosas negativas y FEDERA ha hecho un buen análisis de todos los perjuicios que han sufrido las personas con enfermedades raras pero nos vamos a intentar quedar con esas cosas positivas con la colaboración con el valor de la investigación que se ha visto no solo en los niveles en los sistemas sanitarios sino a nivel de toda la sociedad que toda la sociedad empuje por el valor que tiene la investigación y que la investigación de forma coordinada y aunando esfuerzo pues no lleva a buenos resultados y si lo hemos conseguido con COVID pues por qué no se va a conseguir con enfermedades raras y después pues las cosas concretas como la telemedicina como la mejora de algunos circuitos que bueno que eran dificultosos para los pacientes y que hemos mejorado por el COVID la farmacia domiciliaria bueno pues quedémonos con esas cosas positivas y vamos a intentar mantenerlo estupendo bueno pues muchísimas gracias a las cuatro yo sabía que el el coloquio o sea que las intervenciones pues sobre todo el coloquio bueno las intervenciones iban a ser interesantes pero el coloquio es que nos ha desbordado pues lo quiero decir eso es señal de que los que están detrás los que han estado escuchando pues los habéis conseguido dinamizar y bueno y transmitirle pues la ilusión de de todo lo que se está avanzando a mí personalmente como colofón a todo esto cierro un poco como intervenía al principio o sea el que estemos ahora mismo discutiendo cómo hacer cribado y cómo hacerlo rápido o sea para llegar a un perdón un cribado un diagnóstico precoz para 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 cuanto antes tener el diagnóstico como es que me parece no digo de ciencia ficción porque lo estamos viendo en realidad que estemos hablando de 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 la genómica que estemos hablando del genetista clínico son cosas que bueno los que habéis visto más o menos hace 20 15 años se hablaban como es que habría que hacer es que habría que llegar pero con una falta de convencimiento absoluto porque parecía que estábamos hablando de de algo bueno pues que hoy lo estamos debatiendo aquí aquí con con toda la rigurosidad científica que hay y con todo el conocimiento y con toda la capacidad o sea que es algo concreto no estamos vendiendo se está haciendo lo que estamos hablando es hoy precisamente lo que estamos discutiendo es cómo mejorar esa eso que ya se está haciendo con lo cual la verdad que para mí personalmente a nivel individual como persona bueno cercana a todo esto de una enfermedad rara me da una tremenda satisfacción de que en este país contemos con con profesionales como vosotras que estáis en primerísima línea y bueno seguro que todos los equipos y todo el personal que está detrás vuestra pues que es inmenso lo que se está moviendo y bueno pues y tenemos la suerte ahora tenemos la suerte de tener a un personaje para cerrar a un doctor o un profesional para hacer la la conferencia de clausura que Dios gracias que es un yo no diría un primer espada diría que es un es un top porque si no fuera de este nivel lo tenía complicado después de vuestras intervenciones la verdad que tenemos un el doctor Antonio Sales Menese para dar la conferencia de clausura que nos va a dar una conferencia seguro que va a estar al nivel de vuestras ponencias y que bueno creo que va a cerrar y va a ser un lindo colofón de todo esto para los que no lo conozcan no voy a decir lo que se dice en siempre no es que esta persona es impresentable no es necesario presentarla es necesario presentarlo para aquellos que no lo conozcan que insisto será muy difícil vamos de los que estamos en el ámbito de las enfermedades raras y sobre todo en Andalucía pues Antonio González el doctor Antonio González Menese trabaja en el servicio de dismorfología y metabolismo del hospital universitario Virgen del Procío de Sevilla que es el centro nacional de referencia en enfermedades metabólicas el doctor González Menese fue el primer director del plan andaluz de atención a personas afectadas a enfermedades raras y su familia y a pesar de su juventud porque cuando no se le conoce o simplemente se le ha leído y lo vemos pues no nos creemos que que tenga este bagaje detrás porque parece no es tan joven ya por mucho que quiera lo que pasa es que tiene la suerte de tener ese aspecto joven pero independientemente de todo lo que tiene detrás es un bagaje que impresiona que parece que parece imposible como decimos aquí a pesar de su juventud Antonio es un gran referente en el diagnóstico de enfermedades raras de España y un gran conocedor de la situación paralal por lo que atorizan todos los agentes implicados en estas patologías y nada pues nos va a dar esta conferencia de clausura e insisto me quedo con la tranquilidad de que su nivel no va a desmerecer los gigantes del altísimo nivel o del listón tan alto que ha dispuesto no tanto con vuestra exponencia que sí que por supuesto pero sobre todo con vuestras intervenciones en el coloquio que han pues han dado es cuando se ve la cintura y la agilidad que los profesionales tienen del conocimiento profundo de los temas que se nos tratan muchísimas gracias a las cuatro ha sido un auténtico placer y espero que pronto bueno sabéis que el congreso lo tenemos aquí a la vuelta a la esquina porque esto de febrero salvo que tengamos algún susto más que esperemos que no está ya por lo menos para los que estamos en la organización nos parece que ya está aquí encima y espero que que contemos si no con todas pues con alguno de vosotros tener la oportunidad de vernos personalmente y si no es en el congreso pues serán las próximas jornadas pero este mundo a Dios gracias otra de las cosas que tiene es que nos permite conocer a profesionales magníficos magníficas personas implicadas en este en esta tarea tan tan bonita y que bueno porque tenemos que vernos que nos tenemos que ver y si es en Sevilla ya ni os cuento aquí os esperamos con muchísimos con muchísimas ganas ¿vale? muchísimas gracias por vuestra intervención por vuestra participación y vuestro compartir de conocimientos que para todos nos enriquecen una barbaridad muchas gracias ¿vale? muchas gracias ha sido un placer muchas gracias a vosotros muchas gracias damos paso a Antonio cuando quiera muy buenos días a todos y muchísimas gracias a la fundación Mewer por haber tenido la amabilidad de contar conmigo en esta jornada sobre prevención y retos futuros de las enfermedades raras quiero agradecer al presidente del colegio de farmacéuticos de Sevilla don Manuel Fernández pues que haya tenido también la amabilidad de contar conmigo y a todos ustedes por estar aquí en esta mañana para entre todos hablar sobre retos futuros de prevención en las enfermedades raras soy Antonio González de la unidad de dismorfología y metabolismo del centro nacional de referencia de enfermedades metabólicas del hospital universitario Virgen del Rocío no tengo conflictos de interés que declarar en relación a esta conferencia y sin recalcar que todo lo que yo voy a decir en esta charla es mi opinión no es la opinión de las instituciones a las cuales pertenezco ni a la consejería de salud ni al servicio andaluz de salud ni a la Universidad de Sevilla sino es meramente mi opinión llevamos toda la mañana hablando sobre cribado neonatal cribado neonatal los diferentes tipos cómo se está abordando cómo queremos abordarlo en las diferentes comunidades autónomas y esto me lleva a hacer una reflexión sobre la prevención que todos conocemos en enfermedades raras nosotros sabemos que tenemos la prevención primaria que es antes de que la enfermedad se produzca abordarla prevención secundaria que es de lo que hemos estado hablando en el cribado detección precoz para evitar la progresión de la enfermedad eso es lo que hacemos con las pruebas de talón y prevención terciaria disminuir secuelas esto es algo conocido desde hace muchísimo tiempo pero sobre lo que yo quiero volver en cuanto a retos futuros de enfermedades raras prevenir las enfermedades raras es difícil lo sabemos y por eso hemos hecho muchas cosas tenemos esa dificultad por las características propias que las enfermedades raras tienen su baja prevalencia la dispersión de las personas que conocen las enfermedades raras de ahí la necesidad de esos centros nacionales y europeos de referencia hay pocos afectados de cada una de las enfermedades que además están dispersos y en muchas ocasiones ni siquiera conocemos adecuadamente la fisiopatología y aún así tenemos iniciativas muy buenas muy exitosas en el diagnóstico precoz sobre todo prevención secundaria en hipotiroidismo y en metabolopatías en fibrosis gística en inmunodeficiencia y en algunas otras que están implantadas en diferentes comunidades autónomas de España hay capacidad de hacer ese diagnóstico adecuado y además hay tratamientos eficaces de hecho tener tratamientos eficaces es para mí el principal motor para el diagnóstico y el diagnóstico precoz de estas enfermedades raras pero el cribado neonatal del que hemos estado hablando todo este tiempo está siendo ampliado de una manera muy importante no solamente porque tenemos herramientas para poder hacerlo sino además existe en algunos sitios la voluntad de ponerlo en marcha así como ustedes bien saben las enfermedades lisosomales están siendo incorporadas cada vez más a los cribados neonatales de diferentes países está incorporado al panel recomendado de los Estados Unidos mucopolisacaridosis tipo 1 y Pompei posiblemente incorporen pronto Fabry-Gauché y mucopolisacaridosis tipo 2 también en Singapur hay un cribado activo de enfermedades lisosomales y esto es debido a que hay tratamientos enzimáticos precoces que mientras más precoces los pongamos mejor va a ser el pronóstico y además algunos de ellos se benefician de un trasplante de médula ósea idealmente muy precozmente estamos asistiendo en las enfermedades lisosomales a una explosión de tratamientos y no solamente de tratamientos que algunos ya tienen unos años sino una optimización optimización de los tratamientos que estamos teniendo y sin duda esto va a mejorar el pronóstico de aquellos pacientes que seamos capaces de detectar muy precozmente y eso es algo que está habiendo cada vez en mayor cantidad tratamientos capaces de alcanzar en muchos casos o intentándolo el cerebro santuarios biológicos el cerebro el hueso pero también optimizando los tratamientos actuales que tenemos haciéndolo cada vez más adecuados cada vez más eficaces e incluso como no cada vez más baratos no solamente lisosomales hay otras enfermedades metabólicas que están siendo privadas algunas desde hace mucho tiempo algunas en alguna comunidad autónoma pero no en todas galactosemia deficiencia de biotinidasa adrenoleucodistrofia ligada al cromosoma X y algunas otras que me dejo aquí en el tintero como un ejemplo de ampliaciones que van a venir del cribado neonatal el cribado neonatal no lo habíamos quedado en muchísimos años pero no nos va a quedar más remedio que ampliarlo si no queremos quedarnos atrás en un futuro cercano relativamente cercano ya hay pasos en esta dirección pero se nos hable una cuestión de la que yo quiero hablarles a ustedes y quiero que compartamos experiencia como es el cribado universal neonatal utilizando técnicas genéticas yo lo llamo cribado universal neonatal genético es prevención secundaria es decir es ayudarnos a mejorar el diagnóstico precoz del recién nacido utilizando herramientas genéticas es un cambio de paradigma en relación al cribado bioquímico normalmente vamos de la bioquímica a la genética posteriormente como prueba de confirmación pero existe la posibilidad de algunas enfermedades utilizar directamente la secuenciación masiva la NGS para cribado neonatal actualmente está centrado en pocas enfermedades pero en la teoría tendría la posibilidad con inconvenientes o precauciones que ahora veremos para cribar todas las enfermedades genéticas y además existe una gran facilidad para combinar estos resultados genéticos con los resultados bioquímicos optimizando el cribado habitual este cribado universal neonatal genético realmente aunque yo lo propongo como una cuestión futura ya lo estamos utilizando en algunos algoritmos de fibrosis quística incluso en nuestro país donde como prueba de segundo nivel ya en el laboratorio está entrando la genética por ejemplo en fibrosis quística pero también existen estudios pilotos para atrofia muscular espinal algunos de ellos aquí en España y el uso combinado de la genética y la bioquímica desde luego si nos va a permitir disminuir los falsos positivos y los falsos negativos aumentando rápidamente la eficiencia y la eficacia del cribado no todos son ventajas también tiene algunas desventajas o algunos puntos a considerar el primero el precio es más caro que el cribado tradicional y sobre todo si lo añadimos al cribado tradicional pues aumenta el precio el coste sin embargo cada vez la secuenciación masiva es más barata y sobre todo la parte más difícil que es la interpretación puede optimizarse la interpretación para ciertas enfermedades sobre todo si seleccionamos aquellas que conocemos o automatizamos la detección de mutaciones que queremos identificar ya conocidas y eso va a facilitar mucho en la interpretación y poder hacerlo de una manera universal sin embargo van a existir dificultades de interpretación como ocurre siempre en la genética mientras más queramos ver más dificultades de interpretación vamos a tener pero desde mi punto de vista la dificultad mayor no es ninguna de estas dos es la falta de personal formado entrenado y adecuado en España como ustedes saben no tenemos la especialidad de genética y por tanto eso es una dificultad pero en otros sitios donde sí que tenemos la especialidad de genética pues tampoco hay suficientes especialistas porque como la genética la estamos empleando para todos pues nos hacen falta personas formadas también para el cribado universal neonatal genético por otra parte hay un descenso importante a nivel mundial quitando algunos países de África pero es una cuestión global incluso China está teniendo un descenso importante de la natalidad y eso hace también en España que podamos si mantenemos el presupuesto igual hacer muchas más cosas con el mismo dinero puesto que vamos a aplicarlo a menos pacientes por tanto a menos niños podremos hacerle más cosas con el mismo dinero y es preciso que haya un respaldo legal adecuado que nos permita utilizar sin restricción mediante sin necesidad más que sin restricción sin necesidad de pedir un consentimiento expreso a la familia las pruebas genéticas dentro del cribado universal neonatal como hacemos ahora con las pruebas biotípicas esto va a requerir una cierta actualización legal que es necesario poner en marcha cuando lo hacemos individualmente firman el consenso informado pero eso no es práctico hacerlo desde luego con garantías legales en una cuestión de cribado universal neonatal genético ¿cuál sería la aplicación ideal aparte de utilizarla como respaldo del cribado tradicional? pues sin duda en enfermedades con muy alta carga de enfermedad que requieran tratamientos precoces algunos de ellos que sean muy caros o que aunque no tengan tratamiento el hecho de identificar adecuadamente al paciente vaya a cambiar de manera sustancial el enfoque de esa familia y donde los marcadores bioquímicos o no existan o sean subóptimos ejemplo típico fibrosis quística y atrofia muscular espinal en la fibrosis quística los marcadores bioquímicos no son suficientemente buenos y en la atrofia muscular espinal ni siquiera existen marcadores bioquímicos y el diagnóstico debe hacerse directamente por genética esto que yo les cuento en diversos modos está ya siendo una realidad en algunas circunstancias en algunos países por ejemplo Bélgica está aplicando un cribado todavía en fase piloto de atrofia muscular espinal mediante el estudio de elecciones del exon 7 del SMN1 a 17.000 recién nacidos al año empezaron en 2019 con intención de ampliarlo a 50.000 recién nacidos a lo largo de todo el tiempo que vaya a durar la prueba en Shanghái se está utilizando el cribado universal neonatal genético simultáneamente al bioquímico como prueba de cribado secundario dentro del bioquímico para evitar falsos negativos y positivos Noruega lo ha metido como prueba dentro del segundo nivel para la inmunodeficiencia combinada severa para ya dar el diagnóstico directamente a la familia antes de llamarlo y en Estados Unidos pues también lo tienen como segundo nivel del laboratorio para la fibrosis quística mediante EGES pero donde yo creo que tiene un valor importantísimo además de este que le he dicho que no creo que sea poco valor pero que no deja de ser un complemento del cribado que tenemos es que la prevención primaria de las enfermedades raras todavía no la estamos abordando y la prevención primaria de las enfermedades raras sería evitar la aparición de nuevos casos nosotros normalmente la prevención en enfermedades raras la estamos haciendo de modo secundario cuando ya tenemos un hijo afecto bueno pues planteamos a la familia en el AFERTI la posibilidad de tener nuevos hijos ya evitando que tengan la enfermedad hacemos un estudio familiar y lo hacemos para otros hijos y otros parientes pero ya tenemos un afecto hemos identificado a esa familia porque han tenido un hijo afecto de esta enfermedad sin embargo hay experiencias muy interesantes en lugares con una determinada enfermedad con muy alta prevalencia de prevención primaria mediante el uso de genética para evitar nuevos casos es muy conocido el uso de la detección de mutaciones de Taisac en población judía eskenazi tanto en Israel como en Estados Unidos sobre todo en Nueva York que ha disminuido radicalmente el número de niños afectos de Taisac como el niño que les pongo en la diapositiva o la tirosinemia tipo 1 en Canadá donde la mayoría de los pacientes con tirosinemia tipo 1 en Canadá pues pertenecen a un efecto fundador y por tanto es la misma mutación y se están aplicando técnicas de cribado para intentar disminuir el número de pacientes afectos de tirosinemia tipo 1 detectando a los portadores esto es algo que es una realidad y que puede aplicarse con matices en nuevas circunstancias y para ello tenemos que utilizar una herramienta una herramienta que hemos tomado prestada de las técnicas de reproducción asistida que es el estudio genético preconcepcional sería el estudio de una pareja que pues quiere tener hijos quieren ser padres antes de tener los hijos mediante paneles de secuenciación masiva para identificar variantes patogénicas en cada uno de ellos y dar un consejo genético antes de que tengan un hijo afecto de enfermedad rara esta herramienta se desarrolló para las donaciones de gametos para las donaciones de óvulo o de espermatozoide porque era fácil si identificábamos en una determinada familia que íbamos a utilizar pues un óvulo de donante con un señor determinado o un semen de donante con una señora determinada identificar previamente si eran portadores o incompatibles o compatibles eran portadores de algún tipo de enfermedad hereditaria y en caso de que así fuera pues se cambiaba el donante que era algo relativamente séptico ese uso rápido que se generalizó rápidamente en parejas infértiles pasó relativamente a la población general es verdad que no está generalizado pero es algo que cualquier pareja que esté interesada hoy día en España puede hacerlo sin mucha dificultad en la sanidad privada fundamentalmente pero ya hay experiencias de estudio genético preconcepcional poblacional en China nada menos la mitad de la población mundial prácticamente o al menos un tercio en 2019 hicieron un estudio piloto en casi 10.500 parejas identificando centrándose exclusivamente en 11 enfermedades genéticas y bien encontraron que más del 27% de esos individuos eran portadores al menos de una patología los individuos no las parejas y 255 parejas se consideraban de alto riesgo es decir ambos eran portadores de mutaciones susceptibles de hacerles tener hijos afectos de alguna de esas 11 enfermedades en los Estados Unidos se llevó a cabo un estudio retrospectivo estudio piloto fue prospectivo el de China pero este de Estados Unidos fue retrospectivo para 94 patologías y cribaron nada menos que 346.790 personas y vieron que existían variaciones en esas patologías en función de la etnia o la población había algunas en función de determinadas etnias con una alta prevalencia de algunas enfermedades concretas mayor riesgo en aquellas poblaciones donde había una tendencia a una mayor consanguinidad y había una detección de recién nacidos en riesgo de entre 95 y 392 según estas variaciones poblacionales entre 100.000 recién nacidos es decir de 100.000 recién nacidos entre 95 y 392 podían estar en riesgo de tener alguna de estas 94 patologías que se cribaron a posteriori con lo cual estamos viendo que existe una herramienta que podemos aplicar y que podemos de un modo u otro tener respuesta tener resultados tanto es así que para este estudio genético preconcepcional hay documentos de posicionamiento como este documento de posicionamiento canadiense saben ustedes que las guías canadienses son especialmente adecuadas y bien hechas y por tanto pues por eso la he traído aquí donde el resumen que nos dice es que debe haber información previa a la pareja debemos tener un consentimiento informado debemos hacer una actuación consensuada de lo que encontremos y esos resultados debemos incorporarlos en las historias clínicas de las parejas para poder dar uso a esa información tan adecuada por tanto tenemos una herramienta el estudio genético preconcepcional poblacional es decir aplicado a toda la población que puede darnos ventajas sería la única herramienta que nos permitiría una prevención primaria en patologías con alta carga de enfermedad con altos costos asociados con un alto riesgo de recurrencia bien sea ligado a X bien sea autosómico recesivo que correspondería al 25% de riesgo de recurrencia y antes del embarazo de manera que la familia la pareja que haría o que quiera ser padre tener descendencia puede tener una decisión consciente e informada de sus riesgos reproductivos hereditarios no de aquellos que aparecen con posterioridad o que son espontáneos aunque sean genéticos requisitos fundamentales consentimiento informado seleccionar las patologías 11 94 400 eso habría que discutirlo en función de estudios poblacionales es decir en mi población cuál es la patología más prevalente cuáles son las prevalencias de esa información a lo mejor no tiene sentido cribar TISAC o sí dependiendo de dónde esté pero sí fibrosis quística o atrofia muscular espinal o algunas otras y es importante tener para ello o ir formando personal para la información a las familias y para la interpretación la interpretación de los resultados inconvenientes nada es gratis costes que en parte van a ser o en parte o en su totalidad compensados por la prevención porque un proyecto de esto en función de aquello que escribemos puede evitar la aparición de afectos y por tanto ahorrarnos directamente el uso de fármacos extremadamente costosos inconveniente también pues va a aumentar claramente el uso de técnicas de reproducción asistida y hay que tener en cuenta lo hemos dicho antes que no detecta patología no hereditaria es decir patología genética de aparición espontánea eso no lo detecta y precauciones nosotros tenemos que tener en cuenta que aplicando estas herramientas de modo universal va a haber implicaciones éticas morales personales e incluso religiosas lo estamos viendo con la vacuna del COVID que no les digo con un estudio genético poblacional y es muy importante tener una legislación adecuada que evite la discriminación y proteja el derecho de esa pareja a elegir en principio eso existe pero a lo mejor habría que reforzarlo legalmente y ya con esto concluyo creo que es posible y deseable aumentar las patologías cribadas de lo que llevamos hablando toda la mañana desde mi punto de vista ya digo esta es mi opinión absolutamente personal con una uniformidad de máximos debemos tender a cribar lo que podemos y no un cribado de mínimos sinceramente en mi opinión existe un descenso de los nacimientos que disminuye el costo y la carga de trabajo permitiéndonos de una manera algo más sencilla ampliar las pruebas que podemos hacer a menos recién nacidos hacer más cosas creo sinceramente a corto plazo que la aplicación simultánea de la bioquímica y de la genética en el cribado neonatal es una herramienta que va a ser y está siendo fundamental para mejorar y para optimizar el cribado neonatal actual y el que va a venir a corto plazo pero que debemos aplicar un cribado genético neonatal universal genético de patologías no detectadas bioquímicamente que van a requerir un tratamiento precoz fundamentalmente y la que veo más clara es la atrofia muscular espinal y la adrenoleucodistrofia ligada al cromosoma X creo que son las fundamentales pero que debemos plantearnos desde un punto de vista serio riguroso y empezar ya porque ya han empezado y podemos hacerlo y desde mi punto de vista debemos hacerlo el cribado pregestacional puesto que es la única prevención primaria antes de tener afectos de enfermedades raras es factible clínicamente hay iniciativas en marcha y es cuestión de organizarse muchísimas gracias con esto termino quiero agradecerle su atención quiero agradecer nuevamente a la fundación Mewer la oportunidad de lanzar estas reflexiones estas reflexiones estas pensamientos y estas certezas y como todos sabemos aunque las enfermedades son raras los pacientes son únicos muchísimas gracias por su atención Muchísimas gracias Antonio por tu magnífica conferencia siempre siempre estás en el yo diría que la punta de lanza ¿no? la punta de lanza de todo esto que se está moviendo y bueno pues planteas cuestiones que yo creo que son hacia donde hay que ir porque esa es la lo que la ciencia nos permite la tecnología y la investigación nos permite y evidentemente todo puesto a beneficio de de todo lo la problemática en este caso que hablamos de la enfermedad rara pues es es de bueno es de una grandísima importancia yo todavía estoy digiriendo todo lo estoy digiriendo y porque es que insisto llevo toda la mañana planteando lo sorprendido que estoy de bueno de cómo vamos caminando y cómo avanzando que hay veces que me da la sensación que vamos dando a grandes grandes sancadas aunque parezca mentira que no pero pero esta empiezan a aparecer determinados elementos como me gustaría un poco resumir o concluir y evidentemente nos están poniendo en un punto muy importante lo que sí está claro que de alguna manera todo esto se tiene que coordinar centralizar para que realmente sea todo lo efectivo bueno pues a modo de conclusión de la jornada yo creo que felicitarnos los que hemos tenido la suerte de participar en ella no por el hecho de participar en mi caso sino por todo lo que he oído y todo lo que he aprendido se ha puesto en evidencia en esta jornada era el título ¿no? pero se ha reforzado tanto por los las cuatro ponentes más el el doctor Antonio González Menece que creo que nos ha llevado casi a un paso más ¿no? porque se ha detectado se ha puesto de relevancia la importancia del diagnóstico precoz se ha se ha puesto también en valor las estratégicas las estrategias de diagnóstico bien protocolizadas para para que ir digamos de alguna manera haciéndolas más eficientes y no reiterativas y bueno aquí ha habido quizás la parte más revolucionaria de de todas las jornadas porque insisto el colofor lo ha puesto el doctor Antonio González Menece pero ya se ha por parte del exponente se ha coincidido en el avance de la genómica la importancia de la de la genómica que está cogiendo en todos los diagnósticos previos de muchísimas enfermedades y como no voy a hacer menos dada incluso ese 80% de origen genético de las enfermedades raras pues aquí la genómica es digamos un elemento fundamental y bueno yo me atrevo a apoyar a nivel individual pero también como parte de la organización de la jornada y de los futuros congresos creo que aquí vamos a tener que hacer un frente común para que aparezca esa figura esa especialidad del genetista clínico no tiene mucho sentido que avancemos en genómica y que no haya ese profesional o esos profesionales que sean capaces de interpretar de analizar y de llegar a conclusiones que nos aporta la genética bueno ya si entramos ni que contar vamos lo que estamos hablando del ámbito de la prevención de la prevención dentro de la prevención primaria los estudios genéticos preconcepcionales poblacionales bueno pues yo creo que esto vamos no sé lo que va a tardar en llegar pero evidentemente como todas estas cosas llegarán de una manera o de otra moduladas y esperemos que más pronto que tarde porque estoy de acuerdo también en lo que apuntaba el doctor Gonzalo Benese que esto podrá ser caro la prevención podrá ser caro pero muchísimo más caro sin duda es el diagnóstico y el tratamiento de alguien que ya está afectado de una enfermedad y esto solamente hablando en aspectos económicos ni hablar si ya hablamos de cuánto vale la calidad de vida de estas personas pues sin duda el coste económico se vuelve irrelevante para la sociedad pero en su conjunto bueno y ya para terminar creo que otra de las cuestiones y lo que me toca creo que todo esto todo esto eh apoyado por herramientas de Big Data que nos permitan a los clínicos bueno que permitan sobre todo a los clínicos el detectar cuanto antes eh enfermedades que en este caso son ya prevalentes o sea ya están ya están eh en curso pero que nos permitan distinguirlas claramente o con mayor rapidez de otras enfermedades más comunes que pueden tener síntomas similares pero que que lógicamente si están si hay un diagnóstico erróneo pues se está perdiendo el tiempo con esa persona pero no por el hecho de perder el tiempo sino porque no se le está solucionando el problema incluso se le puede estar hasta complicando en definitiva yo creo que como colofón de esta jornada yo personalmente transmitir una grandísima satisfacción porque por el nivel de las personas que implicadas en la investigación en el avance y no ya solamente en la investigación sino en el seguimiento de los de los pacientes eh en su en la cercanía con el paciente real o sea lo que se llama vulgarmente tocando pelo de verdad y siendo copartícipes de de la del sufrimiento de las necesidades de esos pacientes de esas familias y y y y luchando de forma denodada pues para ir un paso por delante de de la enfermedad e intentando primero diagnosticarse cuanto antes haciendo cribados precoces pero ya incluso intentando eh prevenir prevenir pues eh digamos nacimientos de de personas con esas enfermedades simplemente pues por lo que nos aporta la genética del conocimiento y del riesgo que eso puede plantear y nada más felicitarnos yo creo que tenemos que felicitarnos porque el por el camino que está avanzando todo esto todo el tema de las enfermedades raras que nunca nos debemos de conformar en el que es suficiente para nada esto eh el paciente que tiene la enfermedad nada es eh es a corto plazo todo todo tarda todo es lento eso lo tenemos que entender y por lo tanto tenemos una obligación de que todo avance con la mayor celeridad y con el al mayor ritmo posible pero evidentemente también desde el punto de vista profesional de los que del conocimiento de la ciencia y de bueno de lo que todo esto implica pues francamente yo no tengo más remedio que manifestar la satisfacción de de que haya tantísimos profesionales y tan cualificados implicados en en todo esto yo creo quiero transmitirle esta idea también a los pacientes y a sus familias para que dentro de la dureza de la enfermedad que tengan que sepan que hay profesionales de primerísimo nivel implicados e implicados de verdad en resolver su si no a su problema mejorar su calidad de vida y por supuesto mejorar los problemas de los que vengan de atrás y nada más muchísimas gracias por su atención y esperemos vernos pronto si es posible en el en el congreso próximo que tenemos de enfermedades raras aquí en Sevilla que hemos tenido que aplazar pero que bueno esperemos que la evolución de la pandemia nos permita que en febrero nos veamos presencialmente aquí en Sevilla será un placer para nosotros recibir a tan grata compañía de profesionales y de compañeros y de tanto de FEDER como de enfermos y bueno que nos volvamos a ver que podamos seguir reflexionando trabajando y motivándonos para seguir luchando en pro de estas enfermedades tan poco prevalentes y bueno pues que sigamos en esta línea simplemente y nada más muchísimas gracias por todo y nos vemos en Sevilla en febrero muchas gracias y nos vemos en Sevilla y nos vemos en Sevilla